Buenos días a todos y a todas. Tengo el honor de dar la palabra en realidad a la presidenta señora Antonio Rejola para que nos dé la bienvenida e inaugure este webinar. Por favor, presidenta. Bueno, muchas gracias también. Buenos días a todas y todos. Y es un honor para mí como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos darle la bienvenida a este webinar sobre pandemia, vacunas y derechos humanos en las Américas. Quiero en primer lugar saludar a este panel tan destacado que hoy nos acompaña y agradecer la presencia de todos y todas. Destaco especialmente la presencia de la Alta Comisión de Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, que estoy segura que se ha hecho un espacio en su agenda bastante compleja para poder acompañarnos y es un honor para la comisión su presencia en el día de hoy. Sin duda que su presencia, además de suponer un alto honor, representa la estrecha coordinación de los trabajos entre la Comisión Interamericana con su oficina y el Sistema Universal de Derechos Humanos en su conjunto. Saludo también a los otros y otros grandes aliados y aliadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al defensor del pueblo de Ecuador, a Freddy Carrion, a Paula Silberino, al Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, Erika Guevara, directora para las Américas de la Universidad Internacional, Rodrigo Primes, miembro del Comité DESCA de Naciones Unidas, Alberto Arena, director de la División de Desarrollo Social de CEPAL, y Alejandro Morlachetti, asesor jurídico regional en Derechos Humanos de la Organización Panamericana de la Salud. A todas y todos, muy bienvenidos y gracias por darnos este tiempo tan valioso en estos días. Quiero también saludar especialmente a la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, que será nuestra moderadora y a quien agradezco el liderazgo y empuje para poner un enfoque muy especial en relación con el derecho humano a la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que esta pandemia afecta críticamente, como también su liderazgo y la elaboración de la resolución 1-2021 que lanzamos a través de este webinar. Agradezco a todo el equipo de la Relatoría DESCA y también a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva, no solo en la organización de este evento, sino toda la labor realizada este último año que sin duda ha significado enormes desafíos para todas y todos. Desde la declaración de la pandemia por parte de la OMS el año pasado, la Comisión viene respondiendo a través de todos sus mecanismos para velar por la protección de los derechos humanos en el contexto de la actual crisis sanitaria, particularmente de las personas y colectivos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o que enfrentan un mayor riesgo de discriminación. Para tales efectos, la Comisión instaló una sala de respuesta oportuna, la Sacró y COVID-19, por medio de la cual la Comisión viene articulando todos sus mandatos y mecanismos con el fin de brindar herramientas dirigidas a apoyar a los Estados miembros en los procesos de adopción e implementación de medidas como de políticas públicas para contener y atender la pandemia con enfoque de derechos humanos. Además de las guías prácticas sobre el derecho al duelo, educación y acceso a Internet, así como una serie de comunicados de prensa especializados, inclusive sobre el tema de acceso a las vacunas, la Comisión ha emitido una trilogía de resoluciones con recomendaciones para los Estados. La resolución 1-2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas. La resolución 4-2020 que establece las directrices interamericanas sobre los derechos de las personas con COVID-19 y el pasado 7 de abril, Día Mundial de la Salud, la CIDH publicó su resolución 1-2021 sobre pandemia y vacunas en las Américas. Esta resolución responde a la urgencia de que la comunidad internacional asegure la rápida inmunización de todas las Américas, así como que los Estados pongan la salud pública y los derechos humanos en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19. A tales efectos, establece criterios y recomendaciones para los Estados con el fin de promover la distribución justa y equitativa de las vacunas, así como de asegurar que todos los procesos de producción, adquisición, distribución y administración de vacunas contra el COVID-19 se den desde un enfoque de derechos humanos, tomando como principal referencia las obligaciones internacionales, pero en particular el marco jurídico aplicable en el sistema interamericano de derechos humanos. Con esta resolución, la Comisión tiene presente que a un año del inicio de la pandemia, la inmunización de una masa crítica de la población mundial es crucial para controlarla, enfrentándose a un nuevo conjunto de desafíos que incluyen nuevas cepas del virus, la competencia mundial por el suministro limitado de dosis o el escepticismo público sobre las vacunas. Los criterios en los que la Comisión funda su resolución parten del imperativo de que las vacunas sean consideradas un bien público mundial y regional, que estén al alcance de todas las personas, con igualdad y sin discriminación, asegurando su distribución justa y equitativa, y en particular que resulten accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. La equidad debe ser el componente clave, no solo entre países, sino también dentro de los países para poder poner fin a la fase aguda de la pandemia. Las recomendaciones contenidas en la resolución tienen como objetivo contribuir con que los Estados, como principales garantes de los derechos humanos y como responsables de su promoción, protección, y a su vez, otros actores relevantes en el presente contexto, tales como las organizaciones internacionales y también las empresas, asuman el alcance de sus obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones, sobre todo el proceso de vacunación, a fin de garantizar los derechos, especialmente los derechos a la salud y a la vida. En esa línea, la resolución brinda recomendaciones puntuales, basadas en los principios de igualdad y no discriminación, dignidad humana, consentimiento informado, acceso a la información, transparencia, combate a la corrupción, cooperación y solidaridad internacional. La Comisión constata que un año después del comienzo de la pandemia generada por el COVID-19, el esfuerzo global ha dado como resultado el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces avaladas por las autoridades sanitarias competentes. Sin embargo, en nuestra región, solo algunos estados han avanzado rápidamente en la inmunización de sus poblaciones, mientras hay otros en los que el acceso a las dosis es limitado o el proceso ni siquiera ha comenzado. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, el 90% de los países de bajos ingresos no tendrían acceso a vacunas contra COVID-19 en el año 2021. En este escenario, marcado por una profunda desigualdad, la Comisión busca apoyar los esfuerzos para la erradicación del virus en toda la región. Las recomendaciones contenidas en la resolución son una herramienta para que los estados puedan generar los mecanismos apropiados que garanticen las vacunas, especialmente a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad o discriminación histórica. La Comisión hace votos para que esta resolución y todas sus recomendaciones sean de utilidad para los estados y se implementen a la mayor brevedad. Y junto con su redesca, queda a disposición tanto de los estados como de la sociedad civil de las Américas para propiciarlo. Finalmente, en nombre de la Comisión Interamericana, reitero el vigoroso llamado a la comunidad internacional y a los estados miembros de la OEA para que a través de su propia organización u otros foros, diseñen, financien y establezcan marcos efectivos de cooperación internacional que permitan facilitar el cumplimiento de los objetivos mencionados en la presente resolución. Estos mecanismos deben procurar promover estrategias que permitan acortar las brechas en el acceso a las vacunas entre aquellos países que cuentan con mayor capacidad financiera, institucional y tecnológica, con los de menor renta, para evitar el aislamiento sanitario y poder adquirir, desarrollar y distribuir las vacunas a su población. Es decir, para asegurar el acceso a las vacunas de toda la población de las Américas. En este sentido, quiero reiterar el reconocimiento que ha hecho la Comisión Interamericana al anuncio a Estados Unidos sobre el apoyo a la suspensión de las protecciones de propiedad intelectual en un esfuerzo por incrementar la producción de vacunas COVID-19 para asegurar su distribución equitativa. Este anuncio va precisamente en el sentido de nuestra resolución 1-2021 que hoy comentamos. Muchas gracias a todos y todos por estar presentes y le devuelvo la palabra a la Relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días y cordiales saludos a toda la audiencia de este evento, muy especialmente a las y los panelistas, que nos honran con su participación, aportando sus experiencias y visiones en este webinar sobre pandemia, vacunas y derechos humanos en las Américas. Aprovecho también para saludar al equipo técnico de Redesca y de la Secretaría Ejecutiva que hace posible la realización de este webinar. Contaremos con interpretación español-inglés para quienes nos siguen por Zoom y estaremos transmitiendo a través de los canales YouTube y Facebook de la Comisión. Desde que la pandemia del COVID-19 fue declarada hace ya más de un año, el sistema interamericano y concretamente la Comisión, junto con sus relatorias especiales, venimos desplegando esfuerzos constantes para poner los derechos humanos en el centro de las acciones de los Estados y demás actores involucrados frente a la crisis sanitaria, como también económica y social que la pandemia supone para América. Como Redesca de la Comisión, me complace destacar que desde el primer momento los trabajos y pronunciamientos de la Comisión, a través de su sacro y COVID-19, han buscado afianzar la centralidad y los derechos a la salud y al cuidado, como otros de esta, en sus estándares y recomendaciones relacionados con la crisis sanitaria. También hemos afirmado la necesidad de abordar esta inédita situación desde la perspectiva de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, con enfoque de género en su amplio concepto, abarcativo de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, como de interseccionalidad. Desde sus primeros comunicados de prensa, como la resolución 1-20, y especialmente en el comunicado conjunto de la Comisión, con su Redesca en relación con pobreza en tiempos del COVID-19, hemos puesto el acento en que, siendo América la región más desigual del planeta, con altos índices de pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad laboral, uno de los aspectos fundamentales que debe ocupar a los estados, como organizaciones internacionales y sociedades en estos momentos, es evitar que la emergencia sanitaria profundice aún más las desigualdades existentes en la región, ofreciendo recomendaciones especialmente dirigidas a ella. Constatamos con suma preocupación cómo la pandemia y la falta de acceso a las vacunas vienen a desnudar y, lo peor aún, agravar aún más esa desigualdad. También vale destacar la importancia de que la Comisión, en su plan estratégico, hubiera priorizado la profundización de su trabajo en materia de esta, incluyendo la cuestión de la pobreza o de empresas y derechos humanos o la propia instalación de la relatoría. Esto nos ha permitido generar un avance significativo en cuanto a estándares y herramientas en materia de esta, lo que al surgir la pandemia nos hicieron estar en condiciones de responder con el enfoque de indivisibilidad e interseccionalidad que la situación amerita. En esta línea, y como ya hiciéramos con las anteriores resoluciones 1 y 4 barra 2020, la redes que asumió la coordinación del proceso de elaboración de la resolución 1 barra 2021, pandemia, vacunas y derechos humanos en las Américas. Junto con agradecer a la Comisión la confianza en su redes para liderar estos trabajos en un tema que, diríamos, es el principal, quizá, el de mayor trascendencia para todos los derechos humanos y para todas las personas hoy, destaco la apertura y la visión holística con que el Pleno de la Comisión, hoy representado por su Presidenta, viene guiando nuestros trabajos. Debo también destacar la riqueza como complejidad del proceso hacia la aprobación de la resolución que tuve el honor de coordinar y en el que quiero reconocer especialmente el trabajo del equipo de la PDESCA como todos los aportes recibidos de la Secretaría Ejecutiva, de la Relatoría para la Libertad de Expresión y destacados expertos y expertas, como especialmente los de las y los comisionados al momento de su deliberación. La resolución 1 barra 2021 es un nuevo hito en la respuesta internal que la Comisión viene dando a la pandemia y aborda las principales áreas de preocupación regional y mundial en cuanto a las vacunas contra el COVID-19, mediante la que se realizan recomendaciones concretas en torno a siete grandes temáticas, sobre la que hemos pedido un particular comentario a cada uno y cada una de nuestras panelistas. Me encargaré de hacer unos breves comentarios sobre la segunda de ellas e iré presentando a nuestras expositoras y expositores. El alto nivel del panel me excusa de dar detalles sobre sus currículums, limitándome a destacar los cargos que ejercen hoy. En primer lugar, tengo el gran honor de presentar a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresidenta de la República de Chile, quien nos acompaña desde Ginebra, creo, y que se referirá al primer aspecto de la resolución, a saber, la distribución y priorización de las vacunas. Señora Bachelet, muchísimas gracias por acompañarnos, le saludo muy cordialmente y le paso la palabra. Muchas gracias, Soledad. Bueno, señora presidenta, comisionada Antonia Urrejola, señora relatora Soledad García Muñoz, estimadas y estimados colegas, me complace mucho dirigirme a ustedes hoy en este contexto, de esta resolución 1-2021 adoptada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Saludo a este análisis tan pertinente sobre las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones internacionales, interamericanas, en este caso, de derechos humanos. Y creo que este es, sin duda, un tema tan crucial como amplio. Hoy me voy a concentrar, como ustedes me han pedido, en el primer punto de la parte resolutiva de la resolución, sobre acceso a las vacunas, bienes y servicios de salud, en atención al principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, sería imposible no mencionar algunos de los efectos más claros de la pandemia que han implicado, y van a seguir implicando lamentablemente, que la situación de derechos humanos se siga deteriorando. Todos tenemos claro, amigas y amigos, que este último año ha cambiado nuestras vidas de manera que aún nos cuesta comprender. Y también con la incerteza de lo que viene al futuro. La pandemia tomó por asalto al mundo entero, pero el golpe fue más fuerte en las Américas, y la región ha superado recientemente la terrible marca de 1,5 millones de vidas perdidas por la COVID-19. Y dos de sus estados, Estados Unidos y Brasil, tienen el mayor número de muertes absolutas del mundo. Y por cierto, y seguramente Alberto a lo mejor se va a referir a eso, pero yo siempre le hago propaganda a la Cepal por los buenos trabajos que tienen, es que el impacto socioeconómico no ha sido menos angustioso. Un reciente informe de la Cepal nos hablaba que a fines del 2020, el 33,7% de la población de la región vivía en pobreza, y esto significaba 209 millones de personas, pero si uno lo comparaba con el año anterior, 22 millones más de personas en pobreza, donde seguramente la COVID ha estado cumpliendo un rol muy importante. Pero también la extrema pobreza, alcanzó niveles no vistos en los últimos 20 años, llegando al 10,5% de la población. Y a la vez el Fondo Monetario Internacional ha señalado que con una desaceleración del 7% del 2020, la región tuvo la contracción económica más brusca del mundo, superando la desaceleración de la economía mundial, que fue de un 3,3%. Entonces, son cifras súper preocupantes, y detrás de ellas hay tragedias humanas. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas con graves consecuencias en el aspecto, por supuesto, de salud, pero no solo de salud, porque esta es una crisis de salud, pero es una crisis económica, social, sumada a otras crisis que en la región hemos estado viendo, que son crisis políticas, ¿no? También. Y aunque ya le hemos dicho 30 veces que el virus no discrimina, también hemos dicho 30 veces, y lo seguiremos diciendo, y sus impactos sí lo hacen. Y yo lo seguiré diciendo porque mi preocupación fundamental, no solo en el tema del acceso a las vacunas, que también hay un elemento ahí a considerar, pero también en toda la respuesta a la crisis de salud, pero también a la respuesta cuando recuperemos, tengo la impresión que esto se escucha por un oído, pero sale por el otro, y que las respuestas de las políticas no están siendo incluidas en esta dimensión, de que las personas cuyas voces han sido históricamente y sistemáticamente silenciadas, son las que más sufren las consecuencias sanitarias, y socioeconómicas de la crisis, y que la COVID-19 y sus impactos se han alimentado, y por cierto, lo decía Soledad y Antonia, exacerbado, no es verdad, las brechas en la protección de los derechos humanos, construida todas esas brechas sobre la discriminación y las desigualdades profundas, cruzadas, pero a la vez estructurales. No son contingentes, son estructurales. Y los más afectados por las crisis sanitaria y socioeconómica son aquellos que no han cosechado los beneficios del desarrollo experimentado por muchos países de la región. Y los que se han quedado atrás y se siguen quedando atrás son las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas LGTBI, los migrantes, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pobres, naturalmente, y las personas privadas de libertad, entre otros. Y cuando nombro todo esto es porque sí, pero además hay interseccionalidad. Ustedes tienen mujeres que pueden ser profesionales, que viven bien, que no tienen el problema grave de una mujer con una discapacidad, o una mujer mayor, o una mujer rural, o una mujer indígena, o una mujer que puede unir todos esos elementos. Entonces, creo que es clave que esta perspectiva de derecho humano, en el sentido de identificar y mapear exactamente quiénes son los grupos que siguen quedando atrás, si las políticas no las incluyen, la verdad es que van a seguir quedando mucho más atrás. Ahora, creo que, obviamente, como breve resumen a esto, es que, obviamente, el GACO COVID-19 ha desnudado esa inaceptable pandemia de desigualdad y discriminación en la que estamos viviendo. Porque, obviamente, incluso antes de esta crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la desigualdad, la discriminación de la pobreza, ya eran las principales razones por las que millones de personas no tenían acceso a servicios de salud. Y en todos los aspectos, la crisis demostró hasta qué punto de la vulneración de derechos humanos pone en peligro a nuestras sociedades. Y mucho nos enseña también sobre el valor de invertir en derechos humanos. Y por muy dolorosa que haya sido, y aún sea, esta es una lección que tenemos que aprender. La pandemia del COVID-19 también ha sido acompañada de una infodemia de desinformación que socava también nuestra capacidad de evaluar correctamente los hechos y las pruebas y también, a su vez, mina el derecho a la salud. Ahora, los estados tienen que estar atentos y ser más proactivos a la hora de garantizar un acceso no discriminatorio a la información y educación sanitaria oportuna y precisa, incluso, obviamente, en relación con las vacunas contra el COVID-19. Porque todos los que estamos aquí, yo creo que somos unos convencidos, aquí no vamos a convencer mucho unos a otros, es que la salud es un derecho. Y ello es indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos. Y es necesario, además, para que se pueda vivir con dignidad. Y la COVID-19 ha hecho que su realización sea aún más urgente. La crisis demuestra la importancia de contar con sólidos sistemas públicos universales en salud, con una atención de buena calidad que sea disponible, accesible y asequible para todos, sin discriminación alguna e independientemente de la capacidad de pago de las personas. Y también, y tal como lo recoge muy bien la resolución, también independientemente de su estatus jurídico, legal, y los migrantes también tienen que tener acceso. Ahora, las profundas desigualdades en el acceso y el gasto en atención sanitaria han sido un grave problema incluso antes de la pandemia. Y por tanto, que la cobertura sanitaria universal tiene que ser una prioridad fundamental. Así como en la protección social, que es una salvaguarda vital frente a las crisis financieras, no solo para los individuos, sino que para la sociedad es completa. Y los argumentos para ello nunca han sido más fuertes ni lo que está en juego es más importante. Creo que la crisis sanitaria y socioeconómica tienen que abordarse conjuntamente y hay que dar a las personas las condiciones para protegerse del virus. En febrero, probablemente muchos de ustedes saben, presenté al Consejo de Derechos Humanos mi informe sobre el impacto global de la pandemia en los derechos humanos y donde destacaba que gran parte del impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 se ha visto exacerbada por un fracaso a la hora de abordar las causas estructurales previamente existentes de desigualdad, exclusión social y privación y la incapacidad de muchos países ricos y pobres por igual de satisfacer las necesidades básicas de una proporción muy considerable de sus poblaciones. Y agregaba que la habilidad de muchos estados para responder a una pandemia a la magnitud actual se ha visto comprometida por años de su inversión en los servicios de salud pública y la falta de acceso universal a la atención sanitaria. Yo recuerdo cuando yo era ministra de Salud y mis discusiones con el ministro de Finanzas mi colega era que para ellos la salud era un costo y no una inversión como era para nosotros. No eras tú Alberto, no, no eras tú, eran otros colegas tuyos. Entonces era una discusión como que no se podía entender porque para uno era un costo y hoy día lo que yo creo que con la pandemia y con muchos temas como los temas ambientales una de las claves es que los estados calculen el costo de no hacer lo que tienen que hacer. Que a lo mejor en el corto plazo y en el mediano plazo lo que uno tiene que invertir es alto pero estoy segura que en el mediano un poquito más que mediano y largo la inversión sí vale la pena y lo hemos visto con el COVID-19 de todas maneras. Es ahora entonces evidente lo mucho que en un contexto de pandemia la salud de uno también puede depender del comportamiento de los demás. Asimismo es incuestionable cómo evitar el colapso del sistema médico en cualquier país es un asunto de interés para todos los países. Y las políticas pulgas para proteger la salud de todos y todas son esenciales. Así como la protección de trabajadores sanitarios de primera línea sus condiciones de trabajo y su adecuada remuneración. Por otra parte yo creo que es esencial recordar que una vida saludable es más que una buena salud física. Es decir salud no es ausencia de enfermedad salud es mucho más que eso. Esto siempre fue fundamental sin embargo ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia por ejemplo en algo que todavía no está suficientemente estudiado pero estoy segura que va a ser muy importante cuál es la salud mental en las personas y lo que sabemos es que afecta particularmente de una manera muy especial a los adultos mayores y a los niños pero estoy segura que afecta a muchos por igual. En toda su forma la promoción de la salud y la salud pública principalmente es innegablemente crucial. lo que yo llevo a un punto que no puedo destacar lo suficiente y he estado yo desde el año pasado tengo que decir promoviendo esto y es que cualquier vacuna contra el COVID-19 o todas las vacunas contra el COVID-19 tiene que ser distribuida por un bien público global, mundial. Y el Consejo de Derechos Humanos también está debatiendo activamente cómo garantizar su acceso equitativo y oportuno. Estimados, estimadas colegas las vacunas se han convertido en la nueva frontera por la lucha por la igualdad demostrando que la brecha entre países ricos y pobres sigue siendo tan marcada como siempre. Y me preocupa ver cómo históricas inequidades tanto dentro como entre países sigue remitiéndose. Con varias vacunas autorizadas por los organismos reguladores nacionales de todo el mundo y por la OMS hasta ahora se han administrado más de 1.100 millones de dosis de vacunas a nivel global. Sin embargo más del 80% de ellas se han administrado en países de renta alta y media alta mientras que solo el 0,3% se han administrado en países de renta baja. Y este enfoque no solo va en contra de la solidaridad y la cooperación indispensable cuando uno quiere una respuesta global y eficaz y basada en los derechos humanos pero también es ineficiente en el contexto de una pandemia mundial que ha dejado claro que solo estaremos a salvo cuando todo esté en asalto. Por ello que es necesario garantizar que las vacunas sean accesibles y accesibles para todas las personas y en ese sentido los principios de igualdad y no discriminación deben respetarse a la hora de acceder a las vacunas independientemente como decía hace un ratito de la situación migratoria. Es esencial que los planes nacionales de vacunación se hagan públicos y accesibles en consulta con la sociedad civil y las comunidades afectadas antes de su aplicación y además necesitamos solidaridad global y una acción política concertada para garantizar que las vacunas estén disponibles para todos en cualquier lugar. Y en ese sentido felicito a los Estados Unidos por haber anunciado un paso en la dirección de la protección del derecho a la salud de las personas de todo el mundo y garantizar que las patentes funcionen para la gente. Entiendo sin embargo que dentro del acuerdo del CHIMS eso ya estaba digamos sin COVID era un elemento que podía considerarse así que espero que este anuncio pronto se acompañe de medidas concretas para que se haga realidad. Pero la ayuda no puede esperar también debemos aumentar urgentemente la financiación actual de la fabricación y también de las vacunas. El mecanismo COVAX es un mecanismo un ejemplo inspirador. Según la OPS se han entregado casi 11,5 millones de dosis de vacunas en la América a través del mecanismo COVAX principalmente en Brasil Argentina y Colombia. La ausencia de vacunación en partes masivas del mundo va a amenazar a todos directamente del mismo modo cuando sectores enteros de la economía de un país se desmoronan todos se ven perjudicados. Esto implica que el apoyo a COVAX es vital. La verdad es que me costó mucho pensar en qué hablar porque encuentro que la resolución está perfecta está excelente y lo felicito y veré cómo puedo apoyarlo en lo más posible. Amigos y amigas de esta tragedia tenemos el deber y la responsabilidad moral de recuperarnos mejor y para eso tenemos un solo camino. Necesitamos priorizar sistemas que aseguran el derecho a la salud y a la protección social inversiones esenciales para brindar apoyo social a todas y todos que en muchos casos se habían deteriorado o se han deteriorado por políticas de austeridad. Necesitamos anclar nuestro esfuerzo a los derechos humanos construyendo un nuevo contrato social con oportunidades para todos y todas como nos alienta el secretario general en su llamado a la acción. En ese sentido insisto ahora acojo con gran satisfacción la adopción de la resolución de la Comisión Interamericana que busca y voy a citarlo contribuir a que los estados asuman el alcance de sus obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones sobre vacunación a fin de garantizar los derechos humanos especialmente el derecho a la salud y a la vida. Todos hemos visto el precio de no proteger los derechos humanos. Así que cuenten con todo nuestro apoyo espero que en nuestra vida también podamos ver el premio de protegernos. Muchas gracias. Muchas gracias señora alta comisionada realmente un lujo su exposición y un lujo contar con usted en ese webinar como también con la oficina que representa para sumar esfuerzos en torno a la puesta en práctica de esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me quedaré con una frase de las muchas que dijo y que dan para ser un titular y es que ciertamente las vacunas son una nueva frontera por la brecha por la igualdad y sin duda que tenemos que unir nuestros esfuerzos para hacer que esa brecha sea rápidamente resuelta en favor de la igualdad y de la no discriminación. Sin más preámbulos y antes de pasar a hacer un breve comentario también sobre la segunda parte de la resolución que es relativa a la distribución y priorización de las vacunas que dejaré más para el final para no perder tiempo y no escuchar a las personas panelistas que nos acompañan. Quiero dar la muy especial bienvenida también al próximo invitado el señor Freddy Carrión Intriago defensor del pueblo del Ecuador quien nos va a comentar el tercer aspecto de la resolución relativo a la difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas y contrarrestar la desinformación. Quiero destacar la importancia de su participación tanto como defensor del pueblo del Ecuador como también presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y así tener la voz de esas instituciones tan fundamentales para la vigencia de los derechos humanos a nivel nacional y en su sinergia con los sistemas internacionales que son las instituciones nacionales de derechos humanos. Señor defensor con usted la palabra. Muchas gracias Soledad buenos días a todos y a todas y buenas tardes también un gusto saludar y poder compartir con la señora Michelle Bachelet como alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la misma manera Antonia Orrejola como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Arredesca y bueno a todos los colegas que se han dado cita en este webinar tan importante sobre todo para analizar una de las resoluciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene emitiendo resoluciones relativas al tema de COVID supremamente importantes que permiten a la región americana tener parámetros y condicionamientos que nos permitan exigir de parte de las INDH a los estados en su conjunto exigir una mayor afinación y sobre todo corrección en ciertas políticas públicas que claramente han resultado ser discriminatorias yo quisiera partir de la reflexión que hacía en su momento el secretario de Naciones Unidas Antonio Guterres cuando mencionaba que la pandemia que el virus que el COVID-19 no discrimina efectivamente afecta a todos por igual que tiene dinero como al que no hombre o mujer grande o chico adulto mayor o niño niña y adolescente es decir afecta a todos pero en cambio la política pública que se tome de parte de un gobierno de un estado esa efectivamente puede tener y tiene en algunos contextos un afán o un objetivo completamente discriminatorio no orientado definitivamente a conseguir ese resultado pero definitivamente dentro de la aplicación ha tenido esta consecuencia de discriminar la política pública conforme me permitiré desde la experiencia ecuatoriana indicar esto lo hemos analizado a nivel de la región americana dentro de las organizaciones internacionales como FIO la Federación Iberoamericana de Obusma la red RINCA la red instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano y en mi condición de presidente de la alianza global de instituciones nacionales de derechos humanos del MIS de la misma manera a tal punto que emitimos una declaración justamente como lo ha mencionado la señora Bachelet respecto a esta necesaria necesaria atención que debe tener el mundo el mundo respecto a las vacunas que en estos momentos se encuentra prácticamente tomada la distribución las vacunas hacia los países con grandes o países desarrollados en un 60 70% que han acaparado el tema de las vacunas frente a el resto de los países en vías de desarrollo que de una u otra manera nos encontramos a la cola en los procesos de vacunación conforme se encuentra reflejado en los datos en las estadísticas que presentan los países en donde tenemos índices sumamente bajos en cuanto al número de personas que han sido inoculadas que han sido vacunadas y eso indudablemente que genera una honda preocupación de los organismos internacionales acogemos la iniciativa también que ha tenido Estados Unidos que se ha incorporado a Europa de liberar las patentes de las vacunas del COVID-19 porque lo que genere o lo que afecte a países pobres o en desarrollo va a tener también una consecuencia directa para los países desarrollados el tema de la vacuna no puede generar discriminación entre los países que tienen y los que no tienen los que pueden o tienen capacidad para comprar vacunas y aquellos que no y como lo mencionaba la señora Bachelet el tema de la iniciativa COVAX COVAX es una iniciativa sumamente importante quisiera partir se había presentado se había preparado una pequeña pequeña presentación no sé si me pueden ayudar a poderla proyectar creo que ahí está bueno quisiera partir básicamente de lo que significa el acceso a la información pública dentro de este seminario virtual lo que estamos hablando es la importancia de la difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas y contrarrestar la información yo mencionaba que esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es supremamente importante sobre todo en este aspecto de la información porque hemos visto como los gobiernos referente a la obligatoriedad de entregar información pública confiable y digna que permita que la ciudadanía que la población se encuentre se encuentre informada primero de cómo se está haciendo la contención de la pandemia qué medidas están utilizando porque muchos de nuestros países están tomando decisiones sobre estado en estados de excepción en estados de emergencia con una restricción a los derechos por ende es fundamental la información y en el caso ecuatoriano conforme lo que me permitiré indicar hemos tenido una serie de problemas en cuanto al acceso a la información en cuanto a la falta de transparencia en información que viene de la mano la falta de transparencia con la corrupción y este es uno de los temas supremamente importantes que está atravesando la región americana y que es necesario darle mayor atención a la transparencia de la información partimos de que el derecho a la información pública como dimensión colectiva es una dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión esto se encuentra recogido en el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos indudablemente sobre la base de la información como una dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión nos permite ejercer y defender los derechos esto se ha convertido en una herramienta fundamental como lo había dicho porque a través de la información podemos juzgar controlar realizar medurías y sobre todo control social de la gestión del estado el estado que ha tomado decisiones en estado de excepción del estado que durante la pandemia ha afectado derechos como la salud la vida digna el acceso a servicios públicos de calidad y calidez que indudablemente han comprometido en el caso de los países americanos la salud y la vida de las personas solo en el Ecuador estamos hablando de una cifra aproximada de 58 mil muertes inusuales lo que claramente determina que ha habido una incorrecta aplicación de una política pública de salud en cuanto a la aplicación de las pruebas PCR para poder detectar aquellas personas que se encuentran con COVID durante la pandemia la forma en que se ha manejado la información es completamente distinta la velocidad de la información depende mucho de la cantidad y proporción de las pruebas realizadas los que yo mencionaba si un país no ha realizado las pruebas suficientes para detectar el COVID aparecen estas cifras ocultas o estas cifras negras que son las pruebas perdón las muertes inusuales la región americana tiene una serie de muertes inusuales que no se justifican porque no existe la prueba PCR para detectar el COVID pero indudablemente dado el histórico del año 2018 2019 incluido el 2020 se determina que existe un número considerable de países perdón de muertes que no se encuentran justificadas en el caso americano Ecuador como México Indonesia Pakistán o Bangladesh se encuentran los países que menos pruebas de COVID realiza con menos de 100 mil pruebas por cada millón de habitantes y aproximadamente estaremos cerca de 400 mil el número de personas contagiadas un último informe registrado de una institución nacional como el registro civil en el Ecuador el exceso de fallecidos acumulado en el Ecuador cerca de los 58 mil 58 mil personas aproximadamente estamos hablando de 191 fallecidos diarios un 91% de aumento de mortalidad en los actuales momentos y un colapso del sistema sanitario esto se ve reflejado no solamente en el Ecuador sino que en algunos países latinoamericanos de la región sudamericana presentan estos niveles completamente desbordables en cuanto a la capacidad del sistema de salud que se encuentra en crisis que tiene una falta de fortalecimiento que ahora justamente con el COVID hemos destacado o sea se ha determinado la importancia que se tiene o que debe tener un sistema de salud público que pueda dar un servicio de calidad pero sobre todo la accesibilidad a las personas que requieren y sobre todo que cuentan con el único con el sistema de salud pública dado que el sistema de salud privado es supremamente costoso el destazo actual en la vacunación en el Ecuador puede verse reflejado en la bajísima población vacunada una mal y pésima atención en cuanto a los adultos mayores que han permanecido o realizado esperas de ocho horas en día para poder vacunarse en donde no ha habido la información y aquí cabe el aspecto fundamental la información ha sido insuficiente o escasa o nula nula a tal punto que hemos tenido que articular acciones de amparo o acciones de protección efectos de que el Ministerio de Salud Pública le entrega la información a la ciudadanía para poder constatar los avances de la vacunación y esto indudablemente genera una serie de preocupaciones sobre todo por los datos que aquí en este gráfico podemos comparar y que nos permiten determinar que en el caso ecuatoriano nos operamos del 7% de la población frente por ejemplo al Reino Unido y frente inclusive al propio Chile que está el 32-33% de su población ya se encuentra vacunada y nosotros llegamos con la segunda dosis apenas al 1.6% pero la base de esto es que se ha realizado una serie de acciones porque hay que decirlo de esta manera los estados latinoamericanos en particular el estado ecuatoriano como un ejemplo por la experiencia o por el conocimiento que tengo ha carecido de un plan de vacunación ha carecido de una información adecuada sobre la contención de la vacuna fuimos un ejemplo de lo que no se debía hacer por las imágenes dantescas en el mes de abril del 2020 cuando los cadáveres se encontraban inclusive o eran lanzados a la calle dada la nula capacidad del estado en recogerlos de una u otra manera si bien ahora ha aumentado el número de personas fallecidas pero existe una mejor respuesta de parte de los estados claro a partir del error o de las ineficiencias que se cometieron durante el año pasado y eso indudablemente se ve reflejado porque no existe este libre plujo de información pública para que los periodistas y medios de comunicación informen de manera oportuna y veraz y en esto si valga la pena mencionar porque esto parece que es un fenómeno latinoamericano respecto del papel de los medios de comunicación tradicionales que no transparentan información ni permiten que exista un acceso a información mucho más democratizado o mejor aún mucho más socializado respecto de lo que se encuentra atravesando lo que se encuentra pasando cada uno de los países y sobre la base de eso se han realizado y se han articulado una serie de acciones que son supremamente importantes y que determinan que la falta de transparencia permite opacidad o genera opacidad en información pública y con ello corrupción en plena pandemia han existido casos de corrupción sobre precios de las mascarillas sobre precios en las vacunas sobre precios o favorabilidad para ciertos funcionarios familiares de funcionarios públicos a la hora de vacunarse que indudablemente eso lo único que ha provocado es mayor crisis o falta de credibilidad en las propias autoridades del gobierno y en el estado en su conjunto con lo cual indudablemente los niveles de estrés depresión ansiedad de la propia población han aumentado y con ello indudablemente las preocupaciones solo para terminar quisiera ya solo mencionar que el proceso de monitoreo de la transparencia activa en el ecuador lo hemos ejecutado como institución nacional de derechos humanos para poner un ejemplo en la fecha de notificación que realizamos previo a la pandemia existía un 34% de cumplimiento en cuanto a transparencia de información con el seguimiento y la exigencia de las autoridades se pudo aumentar a un 80% para que transparente todo lo que tiene que ver con la información relativa a la pandemia a las políticas que se van a adecuar en cuanto a la contención y a la pandemia y ahora actualmente ya la vacunación en donde hemos tenido problemas con el Ministerio de Salud Pública a tal punto que hasta la fecha actual no ha podido entregar ni el plan de vacunación ni el número de personas de lotes de vacunas que existen en el país ni mucho menos cómo se van a vacunar con lo cual al menos en el Ecuador ha existido un gran problema ya en la vacunación para que no superemos el 7% demuestra indudablemente que la falta de información la falta de transparencia de información la falta de vacunación y el silencio de un estado ha generado mayores niveles de caos al interior de los estados y mucho más que se han dado casos de corrupción lamentables en contextos de pandemia que han sido muy difíciles para los países latinoamericanos entre ellos el Ecuador y que solamente el acceso a la información la transparencia de la información podía haberlos prevenido y detenido yo quisiera detenerme solo hasta aquí agradecerles a la comisión interamericana por haberme permitido y compartir con esta con la querida Michelle Bachelet como también con Antonio Rujola esta mirada perspectiva desde el punto de vista de una institución nacional de derechos humanos que a nivel latinoamericano o americano también forma parte de los promedios que se están dando en la región y que indudablemente a nivel de los organismos internacionales de derechos humanos nos debe preocupar porque esto está sucediendo en la región americana indudablemente en algunos países del mundo muchísimas gracias gracias defensor un saludo a todo su equipo también como a las instituciones nacionales de derechos humanos de la región y especialmente a la GAMRI de la cual usted es presidente también a FIO y a VINCA por supuesto paso ahora la palabra a nuestra próxima panelista Paula Siberino Babio que nos acompaña desde Argentina y es integrante del Comité Mundial de Bioética de UNESCO y nos hablará sobre el cuarto aspecto de la resolución derecho al consentimiento previo, libre e informado bienvenida Paula te escuchamos y ojalá puedas ceñirte lo más posible a los ocho minutos que tenemos previstos para cada panelista ahí te paso la palabra muy buenos días Soledad muchísimas gracias aprovecho a saludar también a las señoras presidentas de la Comisión Interamericana la alta comisionada a nuestros colegas felicitar el trabajo de la CIDH y en particular el compromiso de la relatoría por la importancia y esto lo digo como abogada en derechos humanos que trabaja desde distintos frentes la importancia que tienen estas resoluciones para poder aterrizar nuestro trabajo en materia de derechos humanos de derecho a la salud de dar guías de dar orientaciones y sobre todo y este es un reconocimiento desde el Comité que integro de UNESCO por ser la comisión a través de la relatoría también poner a la bioética de los derechos humanos que es de raigambre y de nacimiento latinoamericano en un lugar fundamental en el escenario para poder contener comprender y abordar los dilemas que tiene esta pandemia entonces todos sabemos que un consentimiento previo libre informado es una derivación fundamental en el sistema de derechos humanos del derecho a la salud recibir acceder a información no tener injerencias en la vida privada y es un aspecto central ¿no es cierto? como decíamos en la bioética de los derechos humanos la resolución 1.21 la va a tratar entonces en estos dos escenarios la va a presentar tanto en el escenario vinculado al derecho a recibir la información de una persona a darse la vacuna y otra relativa al manejo de los datos de las personas recolectadas en razón de los controles o de las distintas estrategias sanitarias particularmente las que son de carácter digital ahora bien esto se da en un contexto particular ¿no es cierto? a un año un poquito más de un año del inicio de las restricciones en pandemia con lo cual considero que es importante entender que no es lo mismo hablar de consentimiento informado hoy que hace un año y medio atrás entonces las medidas para hacer frente para minimizar el impacto de la pandemia sobre todo en términos del colapso del sistema sanitario estas medidas de intervención no farmacológica han movido el foco esto lo conversábamos en varios de nuestros seminarios virtuales como movieron el foco del centro de derechos basados en el derecho del individuo a la atención a la comunidad estos valores de la solidaridad de la responsabilidad individual y colectiva y quizás uno de los ajustes más complejos para quienes trabajamos en derechos humanos ha sido realizar este ajuste del individual a lo colectivo ahora esto que se justifica y se comprende plenamente en todos los aspectos que tienen que ver con el tratamiento de la pandemia qué es lo que pasa cuando tenemos que volver a hacer el switch a la tutela de los derechos individuales qué es lo que pasa con el consentimiento informado sobre esto se advirtió de manera oportuna y se hizo mucho hincapié recordemos nosotros desde la IBC Commerce tenemos ya dos resoluciones y dos más para salir en materia de biótica y derechos humanos y se hizo mucho hincapié en la protección de los sujetos involucrados en la investigación es decir en los protocolos de investigación clínico sin embargo al menos es mi opinión de lo que venimos conversando y observando con colegas sobre todo en la región es que no parece existir la misma fuerza para entender la necesidad de comprender la importancia del consentimiento informado vinculado a otras cuestiones entre ellas a la necesidad de la información adecuada culturalmente apropiada como bien señala la resolución 1.21 en el proceso previo a la vacunación entonces en este contexto como decía muy bien el colega anteriormente de información y muchas veces de desinformación notamos una menor atención o importancia colocada en el proceso del consentimiento informado y en la calidad cantidad y oportunidad de la información que reciben las personas en el contexto de vacunación de hecho muchas personas reciben poca o nula información sobre la vacuna que van a recibir y sobre las implicancias que esto puede tener y esto debemos recordar sin por eso soslayar la importancia de la vacunación que se trata de vacunas que están actualmente en prueba y que hay una buena parte de la población que considera que no necesita o que no es importante ser informada al respecto encontramos que en la región los portales por ejemplo los ministerios de salud en el caso argentino por ejemplo por citar un ejemplo hay un portal de preguntas donde hay una pestaña de preguntas frecuentes donde uno tiene una información detallada incluso sobre las plataformas de cada una de las vacunas sobre consecuencias etcétera hay manuales de cada una de las vacunas de vacunación dentro de esta página pero yo entiendo que esta medida difícilmente suple lo que es propio del proceso y de la necesidad de la información más detallada más de divulgación del proceso del consentimiento informado si estaría dentro de lo que es la importancia de la transparencia de la información entonces una de las cosas que uno se pregunta es si este retroceso que tiene que ver también por este contexto de información de desinformación de temor de este conteo constante digamos este fenómeno que nos toca observar que también tiene un impacto colectivo muy importante a nivel también como bien decíamos de la salud mental y que tiene que ver con el conteo tanto con el conteo de muertes con el avance de la pandemia cuanto con el ir en tiempo real sobre los procesos de desarrollo de las vacunas que antes se hacía a lo largo de muchos años y solamente chequeado entre los pares ¿no es cierto? esto que todo hoy sucede en tiempo en el minuto a minuto como eso impacta a la ciudadana al ciudadano y hay en algún punto preguntarse si esta falta de fuerza o esta digamos carencia de entender la centralidad del consentimiento informado de recuperar esa centralidad dentro de este proceso no atenta de alguna manera contra el empoderamiento en materia de salud que en la gestión de la pandemia es clave es decir el consentimiento informado aparece como este elemento cuando aparece esta concepción democrática en las relaciones de salud aparece la importancia de la figura del individuo que se empodera y que entiende que tiene derechos que tiene derecho a recibir en este proceso de información y en este sentido vale preguntar si no ha habido un retroceso que por otra parte es preocupante porque la autogestión de salud es muy importante en materia de la pandemia para quienes tienen sus necesidades resueltas pero también para alentar el apoyo para poder que las personas en situaciones de vulnerabilidad también puedan avanzar hacia una mejor autogestión de sus condiciones generales de salud que los prevengan y los preparen mejor yo entiendo que finalmente el consentimiento informado en sentido amplio tendría que rondar en torno a una serie de puntos este proceso de comunicación que hablábamos en términos generales no es cierto acerca de las vacunas que se están dando en el país qué características tienen etcétera en segundo lugar respecto de la persona que va a ser vacunada no es cierto entender por ejemplo si yo tengo no hipersensibilidad cuál es la vacuna si yo presento no hipersensibilidad a estos componentes si puedo no ser vacunada es decir hay una serie de contraindicaciones hay grupos específicos que van a estar excluidos de determinadas vacunas en particular hay una cuestión de incidencia en la fertilidad que se está estudiando hay contraindicaciones para mujeres en edad fértil de buscar un embarazo antes de las cuatro semanas de haber sido vacunadas esto sería muy importante que se tuviera una información y una difusión más apropiada y por otra parte y ya para cerrar también no tenemos que olvidar la importancia de que se comunique en aquellos países de nuestra región que estamos atravesando colapso sanitario los manejos de los protocolos de triaje y los recursos sanitarios con los que se cuentan y no que las personas se enteran cuándo van a llevar a un familiar a internar que no hay camas y no ha habido antes una comunicación pública de estas condiciones y cuáles son las pautas éticas con las cuales esto se está manejando que si bien no lleva consuelo pero sí por lo menos una mayor tranquilidad en la gestión de esta situación tan difícil por último la importancia de la calidad y la cantidad de información en campañas públicas sobre medidas para mejorar el estado de salud alimentación manejo del estrés gestión emocional calidad de las relaciones suplementación ejercicio que inciden en el manejo de las enfermedades crónicas que son las que tienen el peor pronóstico pero también en los cuidados que tienen que tener con esto sí ya cierro porque estoy en mi tiempo es muy importante porque de hecho la vacunación de ninguna manera impide o limita es más es necesario seguir con todas las medidas de cuidado entonces esto es súper importante y los pasa la discusión que viene o que estamos teniendo ahora que es sobre los pasaportes COVID lo deja en evidencia dejo esto abierto quizás para las preguntas muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias Paula por tus importantísimos aportes y excelente manejo del tiempo también recordar que en esta parte de la resolución la comisión insta a los estados a salvaguardar los datos personales y la información contenida en los expedientes de salud incluida la información biográfica y biométrica recolectada también haciéndonos eco de la bioética de los derechos humanos que Paula siempre nos aporta en sus en sus en sus interacciones con la comisión y la redes quiero también recordar que el equipo técnico de redes que está teniendo comentarios y preguntas del público para quienes quieran interactuar y sin más preámbulo me da mucho gusto pasar la palabra a nuestra próxima panelista erica de bala rosas quien nos acompaña desde méxico creo y es la directora regional para las américas de amnistía internacional erica nos hablará sobre el quinto aspecto de la resolución sobre el derecho de acceso a la información transparencia y combate contra la corrupción bienvenida erica te escuchamos muchas gracias relatora buenos días a todas y a todos quienes nos están acompañando muchas gracias por el espacio es un privilegio para amnistía internacional poder ser parte de este evento que rescata y recoge la gran importancia que tiene esta resolución y es un privilegio en lo personal para mí compartir el panel con todas y todos los colegas que nos están acompañando y bueno ha quedado claro en las presentaciones anteriores que no sorprende que las américas haya sido la región más afectada por la pandemia del COVID-19 ya todos los graves problemas en materia de derechos humanos que enfrentaba el continente crearon tierra fértil para que eventualmente nos convirtiéramos en el epicentro de este nuevo coronavirus y hoy día la región parece las personas en la región parecen estar atrapadas entre un virus que continúa su avance en muchas partes del continente la sombra de la corrupción y la impunidad algunas de las respuestas ineficaces de nuestros propios gobiernos empresas farmacéuticas que se aprovechan y países ricos que están acaparando las dosis de vacunas así es que los gobiernos tienen que recurrir de manera urgente a mecanismos de cooperación internacional y colaboración que permitan garantizar el acceso a las vacunas y que este acceso sea universal y por supuesto que es en este contexto entonces que saludamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en lo particular a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión por la adopción de esta resolución 1-2021 sobre las vacunas en el marco de las obligaciones interamericanas e internacionales que tienen los estados y yo haría unas reflexiones sobre la relevancia e importancia del punto resolutivo número 5 relativo al derecho al acceso a la información la transparencia y el combate a la corrupción y es que al iniciarse las campañas de vacunación en algunos países de nuestro continente ya han empezado a aparecer señales de alarma en tanto a la opacidad en la firma de contratos con empresas farmacéuticas y las negociaciones como la falta de información detallada y específica sobre planes de vacunación y a esto aunado a actos de corrupción que han debilitado ya la confianza en las autoridades del estado en algunos países lo que sabemos es que muchos de los contratos que los gobiernos de nuestra región han firmado con las empresas farmacéuticas pues se han publicado es decir y los pocos contratos que se han publicado a pesar de las leyes locales con las que cuentan muchos de estos países que exigen que esto se hagan públicos en detalle sobre todo cuando se relacionan con compras públicas pues vemos que lamentablemente muchos de nuestros gobiernos en el continente están haciendo uso de algunas normas de comercio internacional y de legislación nacional para pues de alguna manera generar una suerte de secretismo de opacidad en las negociaciones y en los contratos que se están firmando generando no solo una desconfianza en las autoridades por parte de la población pero también una desconfianza sobre las posibilidades reales que la población tiene al acceso universal de las vacunas de esta región Amnistía Internacional realizó una investigación sobre información relativa a los planes de vacunación en 17 países en América Latina y el Caribe y para finales de abril solo 13 de esos 17 países de la región que estábamos examinando en la investigación habían hecho públicos sus planes nacionales de vacunación contra el COVID-19 ya sea por medio de un decreto o por un documento oficial presentado a la población los planes de vacunación varían en cuanto al grado de detalle y la condición jurídica pues algunos se han publicado ya sea por decretos que obligan a las propias autoridades a hacer una presentación detallada de cada uno de los pasos de los tiempos de las poblaciones prioritarias pero en su gran mayoría los planes simplemente se refieren a información genérica sobre cómo operarán las autoridades frente a planes de vacunación que continúan siendo desconocidos por la mayoría de la población en términos de su alcance pero también son planes de vacunación que se mantienen en cambio constante debido a las limitantes en acceso a la vacunación a las dosis de vacuna y a estas negociaciones que se están haciendo con las farmacéuticas dejando también a grupos de población que deberían de ser prioritarios fuera del alcance de estos planes de vacunación o con cambios constantes que confunden a la propia población en situación vulnerable sobre cuándo y cómo serán parte de estos planes de vacunación hay varios países que ni siquiera han publicado ningún plan ni protocolo oficial sino una serie de declaraciones que ofrecen una hoja de ruta pero que en realidad no es una hoja de ruta clara sobre cómo se aplicarán los planes de vacunación tal es el caso de Cuba Nicaragua Venezuela y Ecuador que ya se había mencionado Uruguay por ejemplo que durante el 2020 se consideró un ejemplo por su rápida respuesta a la pandemia de COVID-19 y sus bajos índices de transmisión ha sufrido un repunte importantísimo de las infecciones desde finales del 2020 y ha ofrecido información pública muy limitada sobre su campaña de vacunación y a pesar de que el país ya inició la vacunación a su población a principios de marzo no se ha publicado hasta ahora un plan detallado de vacunación completo que pueda brindar información precisa a la población sobre los alcances de este plan actualmente las autoridades de varios países ofrecen actualizaciones diarias sobre el proceso de sus campañas de vacunación pero solo anuncian la cantidad de dosis administradas sin proporcionar apenas información basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ni sobre los diferentes grupos dentro del personal sanitario por ejemplo o de otros grupos que han considerado de alto riesgo y que por ende deberían de tener una prioridad en el acceso a las vacunas las actualizaciones desglosadas en tiempo real son fundamentales y necesarias para garantizar que las personas que más necesitan de la vacuna pues sean las primeras que la están recibiendo y por ejemplo en países como México como Perú y como Brasil a pesar de que se presentaron hojas de ruta sobre qué población sería prioritaria y en qué momentos hasta la fecha lamentablemente de esas primeras declaraciones pues nos damos cuenta que esos cambios sustanciales en los grupos de población van campeando sin garantizar el derecho al acceso a la información a toda la población y es que el acceso a la información pública sobre los planes de vacunación y la transparencia en nuestra región adquiere además una relevancia primordial en una región donde la corrupción es un legado histórico que hoy permea en los niveles de confianza de la población frente a sus autoridades en este año en particular es un año excepcional en términos de ciclos electorales en toda América Latina y el Caribe en febrero del 2021 El Salvador celebró elecciones al Congreso en marzo hubo elecciones regionales en Bolivia y el 12 de abril se culminó con el proceso de elecciones presidenciales en Ecuador pero hay otros países en nuestra región que llevarán a cabo o culminarán etapas finales de las elecciones generales presidenciales como Perú Nicaragua Chile Honduras en otros países como México Venezuela y Paraguay se realizarán elecciones intermedias tanto a Congreso como a varias gobernaturas departamentales congresos estatales y diferentes puestos de elección popular y estos ciclos electorales lamentablemente también pueden servir como momentos específicos en donde los gobiernos podrían presionar a determinados sectores de la sociedad que les critican o podrían utilizar los planes de vacunación como una herramienta para generar ciertos beneficios políticos y personales y de ahí que algunos actos de corrupción que ya se han venido documentando desde el inicio de las campañas de vacunación pues han menoscabado no solo la confianza pero también el acceso a las vacunas con igualdad y sin discriminación hemos visto lamentablemente como en países como Perú Argentina Ecuador inclusive sus autoridades de salud al más alto nivel tuvieron que renunciar tras saberse que se habían vacunado en algunos casos habían permitido vacunar a personas no incluidas en los grupos prioritarios de los planes oficiales de asignación que se habían presentado en Perú se conoció a través de periodistas independientes una investigación sobre cómo autoridades se habían administrado la vacuna Sinopharm que había sido recibida por el país para hacer un inicio de testeo en población de alto riesgo y que lamentablemente esta no se llevó a cabo como o cómo había sido el compromiso en recibir estas vacunas y se conoce por lo menos el nombre de 487 personas que habrían recibido la dosis de vacunación gratuita en una situación pues que que muestran estos actos de corrupción y así lamentablemente nuestra región va contando con estos diferentes ejemplos que están menoscabando la confianza en las autoridades pero que también ponen en riesgo los planes de vacunación precisamente porque no se están estableciendo claramente estos mecanismos para el combate a la corrupción y garantizar que la vacunación será universal será gratuita pero sobre todo se llevará a cabo con los planes de vacunación que pongan a ciertos grupos de población prioritaria en el eje central y sobre todo los derechos humanos de todas las personas así es que solo para concluir porque sé de lo limitado el tiempo es claro que la carrera para distribuir vacunas contra la COVID-19 en todo el continente que brinda una luz al final del túnel pues hoy está cobrando más el ánimo de una crisis adicional una crisis que como ya ha calificado la Organización Mundial de la Salud pondría al mundo y en lo particular a nuestra región frente a un fracaso moral catastrófico si no se toman las medidas necesarias por parte de los gobiernos y es ahí donde la transparencia el acceso a la información y el combate a la corrupción en la región cobran importante relevancia para garantizar los derechos a la vida a la salud y a la posibilidad de ponerle fin a la pandemia del COVID-19 Muchísimas gracias Erika por los valiosísimos aportes y también el panorama regional que nos brindas gracias al trabajo cotidiano que la que Amnistía Internacional viene realizando en esta materia paso ahora la palabra a nuestro próximo panelista Rodrigo Primi que nos acompaña desde Colombia un país del que todas y todos quienes estamos en este webinar y en la comisión nos sentimos muy cerca en estos días Rodrigo es integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y nos hablará sobre el sexto aspecto de la resolución relativa a empresas y derechos humanos en relación con las vacunas contra el COVID-19 Bienvenido Rodrigo te escuchamos Buenos días a todas y a todos gracias relatora un saludo cordial a la alta comisionada y a la presidenta de la CIDH y a los demás y demás panelistas de esta sesión comienzo por aclarar que no hablo oficialmente a nombre del comité sino a título personal aunque muchas de las cosas que digo son compartidas por mis colegas pero al final voy a terminar con algunas consideraciones más políticas entonces no quiero comprometer a mis colegas en temas que van más allá de la competencia del comité lo primero como lo dijo la alta comisionada felicitarlos por la resolución a uno le gusta comentar cuando puede hacer críticas y está como difícil hacerlo porque es una resolución muy completa muy bien lograda y que toca prácticamente todos los aspectos relevantes en el tema de vacuna contra COVID-19 y derechos humanos yo lo que quisiera es mostrar la fuerte sinergia general que hay entre la resolución y las declaraciones que ha sacado el comité en este año sobre COVID-19 el comité ha sacado tres declaraciones una general sobre COVID-19 y derechos y DESC que que dialoga muy bien con la resolución del año pasado de la comisión que es más general y luego dos declaraciones específicas sobre vacunación y DESC una más general que toca bastantes temas sobre priorización sobre igualdad sobre no discriminación tanto a nivel nacional como internacional y la segunda que se centra y es en lo que voy a hablar sobre el capítulo correspondiente en el tema de propiedad intelectual que yo creo que es uno de los temas más sensibles en el tema de vacunas y DESC entonces yo lo que invitaría a quienes nos oyen es a que hagan dialogar esta excelente resolución con las declaraciones del comité del año de las tres declaraciones que mencioné y las observaciones generales 24 y 25 del comité la de 24 sobre empresas y DESC y la 25 sobre derecho sobre ciencia y DESC que son ambos temas muy relevantes a lo que estamos hablando hoy en los temas centrales de la resolución yo los comparto todos creo que la resolución con buen cuidado recuerda que las empresas también tienen deberes en materia de derechos humanos el deber de respeto el comité había dicho lo mismo que las empresas no deben abusar de sus derechos de propiedad intelectual para de manera tal que terminen afectando el derecho a la salud de las poblaciones creo que eso es muy importante tampoco deben aprovecharse de sus monopolios debido a la propiedad intelectual para imponerle condiciones indebidas de de reserva en los contratos que hacen imposible el control ciudadano sobre lo que los estados están contratando resulta difícil de entender a nivel jurídico y político que empresas que defienden la propiedad intelectual como un elemento de dinamismo económico a través de la competencia no permitan que se hagan públicos los precios que es el elemento central para que haya competencia en el mundo es como que uno entra a un supermercado y solo pueda comprar si no le dejan ver el precio de los otros y esas son las empresas que supuestamente defienden el mercado y la libertad económica en el mundo entonces me parece también muy bien esa idea de reenfatizar como también lo hizo el comité las obligaciones extraterritoriales de los estados es decir que no solo deben garantizar los derechos humanos en sus territorios sino que garantizar especialmente que sus empresas en otros territorios no afecten derechos humanos ahí es muy importante por ejemplo que las empresas donde tienen asiento estas farmacéuticas pues aseguren que estas farmacéuticas estén no estén afectando los derechos a la salud el derecho a la salud abusando de su propiedad intelectual todo eso me parece importantísimo pero yo quisiera en este comentario centrarme en el tema de propiedad intelectual porque creo que es el tema decisivo que hace que hoy estemos en esa situación de que las vacunas sea una proeza científica pero un fracaso moral de la humanidad el gran poeta y biólogo Jean Rostand solía decir que la ciencia nos había hecho dignos la ciencia había posibilitado que los seres humanos fueran dioses antes de que fueran dignos de ser humanos y yo creo que eso es lo que estamos viviendo la proeza científica de lograr crear en un año numerosísimas vacunas con condiciones de seguridad y efectividad eso es una proeza científica pero que estas no se produzcan en cantidad suficiente habiendo la capacidad técnica para hacerlo y que no se distribuyan equitativamente yo creo que esa es una tragedia moral y uno de los elementos no es el único no es el único pero uno de los elementos centrales de esa tragedia moral es la propiedad intelectual y las patentes que impiden que hoy compañías que tendrían la capacidad de producir vacunas yo creo que lo que están diciendo las farmacéuticas o la canciller alemana que admiran enormemente pero aquí como diríamos en Colombia se me cayó el pedestal defendiendo que no haya waiver no es cierta su tesis de que no hay capacidad tecnológica para producir muchas más vacunas solo un ejemplo la gigante farmacéutica israelí Teva que está entre las 20 farmacéuticas más importantes del mundo ha señalado que ha buscado incesantemente tener licencias voluntarias con las farmacéuticas que hoy tienen la patente y no lo ha logrado si se hace el waiver una empresa como esta podría producir una cantidad enorme de vacunas y entonces no habría esa tentativa de acaparamiento de los países del norte que hoy está ocurriendo entonces hoy la propiedad intelectual es un bloqueo al derecho a la salud a nivel global y por eso creo que ahí es donde me digamos ya empiezo a hablar mucho más a título personal el comité recomendó a los estados que apoyaran el waiver en la OMC yo voy un poco más lejos yo creo que es una obligación extraterritorial de derechos humanos de los estados apoyar ese waiver porque si uno está convencido que ese waiver bloquea la posibilidad de que haya un acceso universal y equitativo a las vacunas que logre controlar la pandemia no eliminar el virus pero controlar la pandemia es una obligación de los estados apoyar ese waiver dentro de la OMC y esto me lleva a un último punto con el cual termino más allá del debate de la excepción temporal al waiver que es fundamental yo creo que esta pandemia ha puesto también en el centro dos temas fundamentales de derechos humanos que usualmente en el mundo de derechos humanos no enfrentamos de manera fuerte porque creemos que hace parte de otras competencias primero este tema de propiedad intelectual en relación con salud es cierto que la propiedad intelectual a veces ha permitido innovaciones tecnológicas pero es indudable que la propiedad intelectual distorsiona la investigación médica todo el tema de las enfermedades huérfanas que no son investigadas porque no sería rentable lograr innovaciones en ese campo y una vez consolidadas las patentes bloquean acceso a medicamentos esenciales y yo creo que hay un debate fuerte a nivel universal de si sigue siendo un modelo de innovación válido haber abandonado el estado la investigación en asuntos trascendentales como los temas médicos a compañías privadas incentivadas por la ganancia que haya propiedad intelectual en computadores en carros en otras tecnologías yo no le veo ningún problema pero propiedad intelectual en innovaciones médicas debería estar reducida hay otras formas de incentivar la innovación por recordar solo un ejemplo pues uno de mis héroes científicos es el profesor sal que el inventor de la vacuna contra el polio que cuando le preguntaron de quien es la patente de la vacuna contra el polio dijo del pueblo porque fue con dineros públicos que se financió y con aportes de la ciudadanía pero si uno le pregunta hoy a moderna de quien es la vacuna de moderna moderna va a decir es de moderna a pesar de que toda la investigación médica se hizo con recursos de los contribuyentes de Estados Unidos y lo segundo y con eso termino es la tensión entre la regulación económica y los derechos humanos que el tema más importante del mundo en materia de derechos humanos hoy que es como enfrentar la pandemia y que es como lograr el levantamiento de la propiedad intelectual para lograr acceso universal y equitativo se esté decidiendo no en el Consejo de Derechos Humanos no en las instancias de derechos humanos sino en la OMC digamos ahí hay un tema complejo que yo creo que requiere que el mundo de derechos humanos pensemos mejor como articular mejor regulación económica y derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias Rodrigo como de costumbre sintonía total con la redesca y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales como también personalmente con tus aportes sin duda que esta pandemia nos llama a resolver urgentemente la falsa antinomia entre la economía y el derecho a la salud y por eso también quiero recordar que estamos precisamente esta semana conmemorando la semana de la justicia fiscal y los derechos humanos otra línea estratégica de redesca y de la comisión que también está abrazando esa temática como parte central de nuestra respuesta frente a la pandemia seguidamente quiero dar la más cordial bienvenida también al señor Alberto Arenas que nos acompaña desde Chile creo y es director de la división de desarrollo social de la CEPAL realmente nos honra mucho tener a la CEPAL en este encuentro puesto que también venimos siguiendo muy de cerca sus trabajos y vienen alimentando los nuestros el señor Alberto Arenas nos va a hablar sobre el séptimo aspecto de la resolución esto es la cooperación internacional bienvenido Alberto es un gusto tenerte aquí a la CEPAL en el evento y te escuchamos gracias muy buenos días a todas y todos es un agrado compartir en este seminario virtual agradezco la invitación de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su un relatoria especial un especial saludo para la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comisionada Antonio Rospola integrantes de este panel y su moderadora Solea García la resolución número uno dos mil veintiuno sobre las vacunas contra el el COVID en el marco de la pandemia y los derechos humanos en las Américas yo diría es un instrumento muy completo preciso y oportuno que tomó uno de los temas más contingentes en esta crisis sanitaria mundial como son las vacunas contra el COVID 19 y partir por mencionar que esta que esta pandemia la crisis sanitaria no ha terminado y por tanto la crisis económica y social continúan en la región América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones en el desarrollo más afectada por el coronavirus a pesar de apenas el 8,4% de la población vive en la región en ella se acumulan el 19% de los contagios a nivel mundial y el 29% de las muertes causadas por la enfermedad la pandemia y sus efectos económicos y sociales han profundizado como lo mencionábamos los problemas estructurales de la región que por cierto estos están marcados a nivel de su nivel de informalidad las debilidades y deficiencias de los sistemas de protección social por mencionar la baja productividad etcétera esta situación por cierto amenaza el pleno derecho y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas y básicamente la crisis sanitaria que es el epicentro de las distintas crisis sociales económicas y por qué no decirlo digamos en algunos países políticos ha generado un fuerte impacto en la economía nosotros estimamos desde CEPAL que la caída del PIB digamos del año 2020 va a ser de 7,1% la desocupación va a llegar a dos dígitos es decir vamos a estar digamos después de mucho tiempo en 10,7% de nivel desocupado lo cual va a impactar a millones de personas especialmente en el mundo del trabajo informal los jóvenes y las mujeres y en ese contexto hemos proyectado también en CEPAL que esta crisis sanitaria va a generar un aumento de 30,5% en 2019 a 33,7% en 2020 de la pobreza esto va a implicar en nuestras proyecciones que 209 millones de latinoamericanos van a estar viviendo en condición de pobreza y la pobreza extrema también va a estar aumentando llegando a 78 millones de personas en esa condición estas cifras indican estas cifras estos números digamos indican que hay un retroceso de 12 años en pobreza y de 20 años en pobreza extrema es decir dato concreto la pobreza extrema proyectada en el 2020 va a ser la que se la que hubo en América Latina y el que haría en el año 2000 ese es el retroceso y el impacto de la pandemia en estos números en la desigualdad las proyecciones siguen son efectivamente digamos en esa dirección la desigualdad aumenta es decir el coeficiente de guine proyectado digamos estaría creciendo en 2,9% a nivel regional y bueno y la multidimensionalidad de los impactos de la crisis sanitaria revela la necesidad articular las políticas de salud económica sociales y productivas ¿no? y en este sentido es fundamental comprender que es necesario controlar la crisis para avanzar digamos en una recuperación económica sostenible y avanzar en el control de la crisis social la resolución 1 2021 coloca su foco en uno de los principales instrumentos con lo que cuenta el mundo en la actualidad para controlar la crisis sanitaria que son las vacunas y las vacunas contra el COVID-19 a la fecha existen 13 vacunas aprobadas por al menos un país para ser administrada masiva o selectivamente un dato a mediados de abril del 2021 se contabilizan aproximadamente 9.100 millones de dosis comprometidas digamos entre los contratos individuales las negociaciones en bloque digamos la iniciativa COVAX y aunque ese ese número uno podría hacer por matemáticas sencillas digamos básicamente el 66% de la población mundial podría estar digamos vacunada obviamente su distribución está siendo muy cercana y muy concentrada lo que coloca en serias dudas que se puedan alcanzar dichas coberturas especialmente en países en desarrollo o de menores ingresos un ejemplo de esto que existe una concentración importante en esta adquisición de vacunas en países desarrollados concentra digamos que un grupo de países desarrollados concentra el 44% de los compromisos de contra aunque solo tiene el 13% de la población mundial básicamente es bastante obvio si esta tendencia continúa la inmunidad de rebaño la inmunidad colectiva en especial en los países en desarrollo es algo que efectivamente se ve bastante lejano y por cierto hay otras restricciones en los procesos de vacunación digamos son la logística son básicamente los problemas de logística de distribución la disponibilidad de insumos bueno y otros digamos lo que básicamente considerando todo este tipo de problemas mencionados la CEPAL ha planteado que América Latina y Caribe no va a alcanzar su inmunidad de rebaño de humilidad colectiva en el 2021 y que mantenerse la tendencia de estas cifras de estos datos de estas fotografías si no cambia en tendencia en acceso a vacunas algunos países de la región tendrán serios problemas de alcanzar un porcentaje elevado a su población en el 2022 también y por tanto hay que hacer cambios sustantivos para corregir digamos esta tendencia y en ese sentido para acelerar los procesos de vacunación a los países más rezagados es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación regional y pleno funcionamiento de la iniciativa COVAX como bien menciona la resolución en la medida que algunos países avancen en sus procesos de vacunación en particular aquellos que han concentrado una parte importante en la adquisición de vacunas a nivel mundial y se genera un número importante de dosis como excedente porque obviamente hay países desarrollados que van a tener excedentes muy sustantivos en los próximos meses se podrían considerar donaciones o liberaciones de dosis que contribuyen a superar la escasez de los países en la región y para eso la cooperación internacional va a ser clave para enfrentar algún proceso digamos de colaboración y eso diría y en este contexto una de las recomendaciones realizadas por los MS ha sido por cierto la exención de la providencia intelectual de las vacunas que se comentaba ya en el panel de tal manera que se pueda ser producida masivamente y hay algún par de noticias digamos en el mundo de los países desarrollados que van caminando digamos en esta dirección y es de esperar que esto se concrete y en este contexto y como bien señala la resolución es urgente avanzar en la coordinación regional y global para enfrentar la crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica y social y que además dicha recuperación propiamente tal digamos porque ya se ven algunos visos en el año 2021 digamos de alguna recuperación para que esta sea sostenible es obvio que no será sostenible si uno no controla la crisis sanitaria básicamente como hemos dicho digamos sin salud no vamos a tener sin control de la crisis sanitaria no va a existir una recuperación sostenible digamos en la región para alcanzar dichos adquiridos es fundamental el fortalecimiento de la cooperación regional y la solidaridad internacional en materia que por cierto están planteadas y muy bien en la resolución es indiscutible la necesidad de avanzar avanzar digamos cuando hablaba de cooperación internacional en ámbitos de salud y protección social que muchas veces la cooperación internacional habla en primera idea de temas de financiamiento o coloca otras materias que hay que colocar en el centro los temas de la salud y la protección social y alcanzar básicamente digamos lo que es esta ansiedad de inmunidad regional que obviamente digamos va a depender en estos momentos de si los países trabajan o no en asociación y esta resolución invita a eso y eso a mi juicio es muy importante y en este momento la región a mi juicio tiene la oportunidad de aunar esfuerzo para enfrentar la pandemia a través por ejemplo de un trabajo conjunto en torno a la producción compra y distribución de las vacunas básicamente porque además también hay que estar pensando lamentablemente en la próxima pandemia y eso tiene que ver no solamente en comprar y distribuir sino que en pensar en la producción de la región y de realizar en ese sentido digamos cooperaciones técnicas concretas para realizar acciones conjuntas en esta dirección y de esta manera frente a los efectos de la pandemia en América Latina y el Caribe lo que también digamos plantea la resolución y lo hemos planteado desde la CEPAL hay que fortalecer acuerdos regionales políticos y económicos y profundizar los lazos de cooperación intra-regional y para avanzar en esta cooperación como también señala la resolución es necesario disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles y una pregunta luego entonces es cómo podemos asegurar que los países de ingresos medios tengan acceso adecuado a los recursos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria y avanzar en lo que la CEPAL hemos llamado una recuperación transformadora que coloca en el centro la igualdad y la sostenibilidad sabemos que el acceso al financiamiento es heterogeneo entre los países y los países de renta media los países de ingresos medios tienen una alta heterogeneidad y requieren respuesta y mecanismos de cooperación diferentes según sus niveles de desarrollo económico y social y la CEPAL hemos hecho un llamado a que los mecanismos de cooperación vayan más allá del PIB per cápita puesto que los países de la región son en su mayoría de ingresos medios y en esta línea es urgente fortalecer la cooperación regional mejorando la capacidad crediticia y de respuesta de las instituciones financieras tanto regionales como subregionales nacionales y los vinculados entre ellas y esta cooperación internacional para el desarrollo debe evolucionar a nuestro juicio hacia un concepto multidimensional para afrontar los desafíos específicos en especial los que esta resolución coloca en el centro de debate digamos en este seminario se requiere una cooperación internacional que apoye la implementación de políticas destinadas a mitigar los efectos de la pandemia y en esos sentidos de la CEPAL hemos propuesto la reorientación de la cooperación hacia un rol facilitador y catalizador de estrategias nacionales de desarrollo que contemplen una variedad de actores e instrumentos que se adapten a la necesidad de los países por ejemplo que incluyan nuevas fuentes de financiamiento con los países de ingresos asistencias técnicas iniciativas para la reducción de la deuda transferencias tecnológicas y nuevas alianzas estratégicas y en ese contexto se requiere avanzar en una cooperación internacional que tenga ciertas características que sea multinivel que sea multiector y que sea multidimensional multidimensional norte-sur sub-sur triangular-regional multiector digamos público privado sociedad civil academia ONG organismos internacionales y multidimensional es decir que incluya diferentes dimensiones económicas productivas la social la medioambiental la institucional que conozcan en el centro de la igualdad y el acceso universal de la población a las vacunas y por último la pandemia en general genera digamos una ventana de oportunidad para avanzar tanto en nuevos pactos sociales que requieren nuevos pactos fiscales que permitan la consolidación de los sistemas de protección social universales integrales y sostenibles que enfrenten el COVID-19 como para promover la cooperación internacional y la solidaridad en América Latina y el Caribe que requiere para avanzar en el control de la crisis sanitaria social y económica muchas gracias muchas gracias Alberto ciertamente nos quedamos con ese concepto de recuperación transformadora que la Cepal ha acuñado y que es imprescindible para la recuperación sostenible de la región que pasa obviamente por el control de la crisis sanitaria muchas gracias y paso ahora la palabra a nuestro último panelista antes de pasar un segundo bloque más abreviado de comentarios finales por su parte Alejandro Morlaquetti nos acompaña desde Washington DC es asesor en derechos humanos de la organización panamericana de la salud también muy importante para la comisión y su red a contar con la OPAS en este seminario Alejandro te escuchamos cuando quieras bueno muchas gracias por la invitación quiero aprovechar para saludar a la presidenta de la CDH a Soledad García Muñoz de la Relatoría sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales y también aprovechar para saludar a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a todas las colegas y los colegas que acompañan y que es un gusto realmente compartir este evento a ver definitivamente como han comenzado muchos de los que me han precedido felicitar esta iniciativa y la adopción de esta resolución 1.21 adoptadas por la Comisión sobre las vacunas contra COVID en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos que además es una continuación de la resolución previamente adoptada sobre el tema de la pandemia y que como muchas conversaciones y diferentes eventos y ámbitos que nos tocó trabajar conjuntamente y coordinar y discutir conjuntamente con la Comisión y con Utradesca a esas primeras discusiones sobre los efectos de la pandemia como bien se decía esa aparente no discriminación de la pandemia pero sí el efecto discriminatorio sobre el impacto de la pandemia el tema cuando estuvieran las vacunas disponibles y empezaran a distribuirse y a circular se iba a generar los desafíos propios en esa materia ya se ha sido mencionado siendo el último panelista obviamente se han mencionado algunas de las temáticas y algunas cuestiones que yo voy a mencionar pero sí creo que vale la pena reiterar algunos conceptos y sí para mucha de la gente que está participando en este evento recomendar como una lectura lo mencionaba también Rodrigo anteriormente pero recomendar como una lectura conjunta de esta resolución de la Comisión Interamericana en conjunto con las declaraciones que ha ido adoptando el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y también la resolución reciente de marzo del Consejo de Derechos Humanos en materia de vacunación porque entre unos y otros se van encontrando coincidencias y fortalecimiento de los conceptos que se vierten en cada uno de estos importantes documentos en ese sentido si uno va a la declaración de diciembre del 2020 que adopta el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas aparece un concepto central que es que de la combinación del disfrute al derecho al más alto nivel posible de salud pero en combinación con el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico surge claramente este derecho al acceso al acceso universal a una vacuna contra COVID-19 respetando por supuesto los objetivos de calidad eficacia seguridad equidad accesibilidad y accesibilidad en ese marco podemos hablar de una obligación por parte de los estados de adoptar todas las medidas necesarias en la medida de los recursos disponibles para dar la mayor prioridad posible al suministro de vacunas contra COVID-19 a todas las personas sin discriminación y con particular énfasis como han señalado muchos de los panelistas previos con mayor y con una énfasis especial en aquellas personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad ahora como se reconoce en la mayoría de los documentos que estamos conversando e incluso en esta declaración del comité y en la propia resolución que estamos discutiendo no es fácil la tarea de garantizar una vez disponibles y una vez aprobadas de garantizar que todo el mundo tenga acceso a la vacunación en forma inmediata porque el tema de la vacunación en cualquier vacuna y claramente esta vacunación en el marco de una pandemia nos plantea enorme cantidad de desafíos en materia de producción en materia de distribución los costos financieros y los complejísimos procedimientos administrativos y sanitarios que implica la distribución la aprobación y la llegada a cada uno de los territorios nacionales de la vacunación pero y en ese sentido como bien lo mencionaba al inicio de una ronda de intervención de los panelistas la alta comisionada es central enfocarnos en lo que ha dicho en la resolución del Consejo de Derechos Humanos cuando se dice que la vacunación contra COVID se transforma o debe ser considerada un bien público mundial en el ámbito de la salud para prevenir contener y detener la transmisión y poder poner fin a la pandemia y en este sentido voy al aspecto clave que se me ha pedido que se me ha pedido abordar en conjunto con el panelista que me precedió que es el tema de la cooperación internacional es decir esa consideración de bien público mundial y de máxima priorización que se requiere obviamente necesita una respuesta unificada solidaria en el marco de la cooperación internacional y multilateral para que la mayor parte de los estados pueda tener acceso a la vacunación y lo más importante obviamente la población de cada uno de los estados y en un sentido lo más equitativo posible en este sentido quiero recordar ya se ha mencionado pero quiero recordar que en particular la resolución del consejo de derechos humanos y la resolución de la comisión interamericana de derechos humanos hacen especial énfasis en que los estados y los donantes tienen que fortalecer y financiar lo que llamamos el acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19 y en especial el mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra el COVID o más comúnmente conocido como COVAX estos mecanismos son los esenciales para acelerar y garantizar la mayor distribución posible y en la mayor medida teniendo en cuenta el principio de equidad y esto es esencial y es esencial para poder llegar es esencial para esa mirada equitativa y es esencial también para uno de los puntos centrales que es poder visualizar ese fin de la pandemia y evitar esos temidos rebrotes de los cuales tanto se menciona y puede ser también esencial para pensar cómo las respuestas que deberíamos tener y los aprendizajes que deberíamos tener en cuenta por si lamentablemente tenemos que afrontar una pandemia similar o peor en algún futuro en este sentido ya acercándome a la finalización y recordar que por supuesto desde OPS nosotros tenemos muy 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 en cuenta estos principios y estándares los cuales se han estado hablando en el día de hoy atento que los temas de género equidad diversidad cultural y derechos humanos son parte central y son nuestros temas transversales declarados por nuestro propio plan estratégico y en ese sentido además esto que está pasando hoy esta invitación y el trabajo que tenemos conjunto refuerza ya la actividad que venimos teniendo con la comisión con la OIA y en especial con Redesca siempre recordando que además que la OPS es la agencia interamericana especializada en materia de salud para el sistema interamericano además nuestra función como oficina regional de OMS con el sistema global de Naciones Unidas con lo cual un placer estar aquí acompañando como hemos venido haciendo en todo este largo año de pandemia y desde ya a disposición para la segunda ronda y para ver cómo esta resolución en conjunto con los otros instrumentos que he señalado pueden ayudarnos a todos para poder cumplir estos principios y estándares centrales de derechos humanos en este contexto muchas gracias muchísimas gracias Alejandro por tus siempre oportunas y valiosos aportes y también quiero aprovechar agradecer mucho a la OPS y en especial a tu persona como asesor principal en temas de derechos humanos por todo el trabajo cercano que vienes desarrollando con la comisión y con redes especialmente en el marco de la sacró y COVID-19 ya sabes que estamos deseando que podamos firmar en breve ese convenio que venimos negociando para hacer aún más formalizado este trabajo que de hecho ya venimos llevando a cabo en conjunto quiero antes de pasar a la segunda ronda comentarles de parte de la alta comisionada y también de Erika Llobara Rosas de Amnistía Internacional que han tenido que retirarse por otros compromisos igualmente quiero agradecer muchísimo sé que tenían un día complicado hoy Erika me decía que precisamente se tiene que retirar una reunión sobre la situación en Colombia ni que decir el lujo que ha sido contar con la alta comisionada casi hasta el final de nuestro webinar no obstante quiero que sigamos conectados y disfrutando de este webinar de lujo con un panel ciertamente de lujo al que le voy a hacer ahora una pregunta general porque esta es una oportunidad extraordinaria para la comisión acá representada por su presidente y para la redesca de escucharles también sobre cuáles serían sus sugerencias sus consejos sobre cómo hacer que esta resolución no se quede en el papel sobre cómo hacer que esta resolución cobre vida y que las recomendaciones que hacemos a los estados para brindarles herramientas desde la perspectiva de los derechos humanos y las obligaciones interamericanas en la materia sean efectivamente aplicadas en los 35 estados parte de la organización de los estados americanos vamos entonces a escuchar a a quien sería nuestro primer al defensor Freddy Carrion intriado sobre sobre esta cuestión de tanta importancia para la comisión y para su redesca adelante defensor muchas gracias soledad mire referente a la pregunta yo creo que es fundamental la comisión interamericana con esta resolución es lo que nos permite es lo decía yo en un inicio delimitar establecer una ruta respecto a la acción que deben desarrollar los estados en estos contextos de pandemia estas resoluciones son supremamente importantes y estos pronunciamientos los permiten yo lo hablaría desde el punto de vista de las INDH nos permiten anclarnos y tomar un documento fundamental que ha sido diseñado revisado y analizado justamente para proteger los derechos humanos de los habitantes de cada uno de los estados y de esa manera hacer un seguimiento respecto a la obligatoriedad que tienen los estados de cumplir con esta dinámica indudablemente los contextos en cada uno de los países son distintos pero lo fundamental es que se mantenga aquellos principios o aquellos enfoques que debe tener la política pública de un estado en cuanto a derechos humanos hay muchísimas deficiencias hemos visto y creo que ese es un consentimiento unánime que la región latinoamericana no es que ha descubierto pero ha florado la profunda desigualdad social que imperan en nuestros países en lo que estamos viendo ahorita en Colombia que pese a tener una pandemia estar en medio de una pandemia la gente ha salido a las calles a protestar ya llevamos que hoy 10 o 12 días de protestas sociales con un número importante de personas fallecidas desaparecidos eso nos debe llevar a la reflexión de que como lo dicen en Colombia el virus es el miedo el miedo al virus más bien el miedo a las políticas de un gobierno son mayores que el propio virus y eso indudablemente nos obliga como instituciones de derechos humanos a exigirlos a los gobiernos atender este tipo de política pública que los derechos económicos sociales y culturales tienen que tener una agenda prioritaria en la política que llegue a tomar un gobierno no se puede tomar una medida fiscal sin tomar en cuenta el impacto que puede tener eso en las medidas o en los derechos económicos sociales y culturales así que yo vería que el trabajo en estos momentos también ya parte de la CineDH es para poder aterrizar para poder exigir que las resoluciones de la CineDH tengan una concreción una realidad una materialidad en el día a día con los derechos humanos de sus habitantes y eso indudablemente retroalimentar a la CineDH al sistema interamericano para también tener un seguimiento de parte de la CineDH los pronunciamientos las declaraciones que se realiza que realiza la CineDH nos permite como INEDH a nosotros tener mayores herramientas para exigir para obligar para insistir y obviamente para hacer el seguimiento a cada uno de los países sobre este tipo de políticas públicas tomadas en el contexto de la pandemia muchísimas gracias Soledad Muchísimas gracias Defensor sin duda que es una relación de ida y vuelta constante la del apoyo mutuo y el trabajo coordinado con las instituciones nacionales y la Comisión desde todos sus mandatos así que muchísimas gracias de nuevo por hacerse presente desde la Defensoría del Pueblo del Ecuador y de todas las Defensorías del Pueblo que usted representa a través de GAMRI Pasamos ahora la palabra a Paula Siberino para que nos dé también su opinión sobre esa pregunta Muy bien sin duda algo que me parece súper importante que ya se viene haciendo al interno digamos dentro de todo lo que es el trabajo articulado de redes pero de ahí para afuera es seguir motorizando el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil es decir tanto alianzas a nivel académico del estudio de estas o sea que haya una mayor para alentar que haya una mayor estudio y una mayor difusión de estas resoluciones y de su implementación práctica y también este aliento digamos así a través de por ejemplo las alianzas con los colegios profesionales y el monitoreo ciudadano hay una cuestión también importante en términos de volver a llamar la atención sobre la importancia de la atención primaria en salud y en este sentido el monitoreo ciudadano y este entrelazamiento entre lo que es el derecho a la salud y los derechos humanos que me parece que es sumamente importante y también otra cuestión que yo agregaría que es el salir del mundo de derechos humanos por eso yo hablaba de la importancia de trabajar con los colegios profesionales de repente que es temas tan importantes como los que se han trabajado hoy y los que ustedes vienen trabajando a lo largo de la resolución pero como todavía me quedan casi dos minutos voy a aprovechar a señalar un par de cosas que quedaron pendientes de mi exposición una voz la señalaste que tiene que ver con la protección y el destino de los datos recolectados mediante las aplicaciones móviles esto es sumamente importante y como decía tremendamente relevante de cara a la discusión que estamos teniendo y que se está implementando ya que tiene que ver con los llamados pasaporte COVID pero además llamar la atención sobre eso es una cuestión que lo venimos viendo en algunos países de la región llamar la atención sobre las categorías en términos de priorización de la aplicación de las vacunas de la existencia de estas categorías de personal estratégico que no están contempladas en la hoja de ruta de la OMS tampoco están en el marco de valores y sin embargo se ha incluido en varios de los países y se están implementando con prioridad por ejemplo y la falta de inclusión por otro lado que me llamó bastante la atención de personas con limitaciones funcionales o con discapacidades que no están incluidas dentro de los grupos hemos recibido bastantes reclamos y denuncias acerca de qué es lo que pasa con personas por ejemplo cuadraplégicas pero que bueno que no tienen diabetes o que no tienen alguna cardiopatía y que sin embargo claramente están dentro de un grupo que debiera ser priorizado y que en varios de nuestros países esto no lo ha hecho lo mismo lo que pasa con la protección del personal de salud en las anteriores resoluciones de redes se hace mucho hincapié en esto y creo que es algo que a más de ya un año de iniciada la pandemia volver sobre la importancia de las remuneraciones la rotación el agotamiento del personal de salud que es en definitiva el elemento más valioso el menos recuperable aquel que no puede replicarse ni comprarse ni replicarse en el tiempo y sobre todo el estrés moral el moral distress que vienen sufriendo ante cuadros de colapso sanitario o de escasez simplemente recordar esto para cerrar y nuevamente muchas gracias muchísimas gracias Paula realmente nos trae puntos sumamente importantes que también están reflejados en una de las partes que quedó sin sin comentar de la resolución que es la distribución y priorización de las dosis de vacunas yo llamo muy especialmente a la lectura del párrafo 7 al párrafo 10 de la parte resolutiva en la cual la comisión llama a los estados a priorizar la inoculación de las personas con mayor riesgo de contagio y a quienes experimenten un mayor riesgo frente a la pandemia en tanto he superado el contexto de escasez y las limitaciones en el acceso a las vacunas gracias nuevamente Paula escucharíamos ahora los comentarios de Rodrigo Primi desde Colombia gracias relatora yo creo que las recomendaciones tienen como un doble sabor de un lado establecen unos estándares normativos y de otro lado son recomendaciones de política pública y de otro lado tiene una dimensión nacional y una dimensión más internacional yo creo que eso genera como distintos destinatarios pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Paula de que esos distintos destinatarios debían trascender el mundo de derechos humanos algunos destinatarios sí son del mundo de derechos humanos yo creo que lo que dijo el señor Carrión el defensor del pueblo de Ecuador de tratar de apoyarse en las instituciones de derechos humanos nacionales es como un interlocutor clave para que ellos a su vez lo repliquen en el ámbito interno pero también deberían trabajar con ministerios de salud es decir ahí hay unos elementos que incluso gente que no crea en derechos humanos dice uy esto está como bueno en términos de política de salud pública las políticas de transparencia priorizaciones también reguladas entonces yo creo que habría que buscar esos escenarios asociaciones médicas etcétera uno de los problemas que tenemos en el mundo de derechos humanos que nos hablamos solo entre nosotros y eso no es bueno y a nivel internacional yo creo que lo que señaló el señor Arenas de la CEPAL es clave o sea digamos esto tiene que contribuir a una respuesta más concertada claro América Latina está muy fracturada bueno siempre ha estado fracturada pero digamos estamos en momentos de mayor fractura no es fácil la cooperación pero pero hay necesidad de ciertas respuestas regionales que no pueden ser respuestas nacionales supongamos que se levanta el waiver bueno Bolivia Ecuador Colombia no tienen capacidad de hacer vacunas con mensajero de RNA pero Argentina México Brasil probablemente sí entonces cómo va a ser el núcleo regional de distribución de esas vacunas eso debería ya empezarse a mirar y a pensar entonces eso sería como otro ámbito de distribución y nuevamente felicitaciones con la resolución muchísimas gracias Rodrigo junto con Paula la verdad que nos abren y el defensor nos abren el mapa de actores tan necesitado de ser identificado con propiedad y creo que esta inclusión también de los ministerios de salud a los que agregaría un actor pues aún quizá más desconocido y lejano para los los núcleos de derechos humanos verdad que son los ministerios de economía y las instituciones financieras internacionales a las que sin duda pese a lo difícil que pueda resultar tenemos la obligación también de acercarnos cada vez más especialmente en términos de recuperación económica y de vacunas escuchamos ahora precisamente hablando del mundo económico al señor Alberto Arenas el director de la división social de la Cepal Alberto cuando quiera muchas gracias Soledad bueno vuelvo vuelvo a reiterar que esta que esta esta resolución es muy completa muy muy precisa y creo que además es muy muy oportuna y básicamente cuando nos preguntas qué consejos harían para un mayor impacto bueno primero en términos generales una primera estrategia para alcanzar un mayor impacto podría ser directamente reforzar directamente con los países este mensaje de la resolución y yo lo pondría en el contexto digamos por cierto de la protección de los derechos humanos que es el derecho a la salud y el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y en ese sentido es urgente a mi juicio que los países básicamente digamos sean conscientes digamos de que la protección de los derechos humanos por cierto es un compromiso internacional indisoluble digamos pero que al final del día el tomar medidas frente a esta a esta pandemia pasan a ser digamos de la la principal prioridad que hay hoy día digamos en en política pública digamos ¿no? Otro tema que podría mencionarse es la promoción de esta resolución por ejemplo en los espacios de cooperación regional ejemplo a nivel subregional en el MERCOSUR en el SISCA la Alianza del Pacífico la Asociación de Estados Caribeños por mencionar algunos ¿no? Esto por cierto va a permitir generar un mayor compromiso colectivo de cooperación con esta resolución y colocar el acceso a mi juicio de las vacunas en el centro del debate no en la periferia del debate ¿no? En el centro del debate de distintos organismos ¿no? Y de la cooperación internacional otra materia podría ser el complementar el trabajo de la resolución con un plan de acción porque básicamente bueno la deficiencia del economista digamos la resolución puede ser el contexto macro y puede ser que se necesite un contexto micro ¿no? Porque desde el punto macro económico esto está perfecto y básicamente luego entonces uno podría requerir un plan de acción en su implementación es decir digamos de una otra de una otra manera digamos que ese plan de acción fortalezca dicha resolución pero al final del día ayude a alcanzar los objetivos también esta resolución es claramente un medio para fortalecer los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos y así básicamente lo que estaría en el contexto digamos de la salud nuevamente reforzar el derecho a la salud y en ese contexto es fundamental apoyar a los países en la articulación de medidas de salud y en especial en sus planes de vacunación y por último se podría reforzar el mensaje a nivel internacional por ejemplo de manera de flexibilizar las normas de propiedad intelectual que está digamos la resolución para la producción de vacunas y promover este acceso equitativo de la población este último este último tema es de vital importancia en el año 2000 hablábamos de una emergencia hablábamos de una catástrofe lamentablemente hoy día lo seguimos mencionando de esa manera en el año 2021 y estamos hablando efectivamente de que esta es una crisis prolongada digamos y esta crisis multidimensional tiene un núcleo que es la crisis sanitaria y básicamente para enfrentarla y en ese sentido esta resolución básicamente para enfrentarla se requiere un acceso equitativo y universal a las vacunas donde mira donde básicamente yo profundizaría un mensaje de que donde existan superávit pueden ayudar a los países donde existan déficit algo tan sencillo pero básicamente digamos que hay que promover y esta resolución puede ser un camino para promover y en ese contexto esta resolución debe ser a mi juicio un instrumento para fortalecer esas alianzas que permitan a la población en la región este otro tema avanzar al acceso universal de las vacunas y muchas gracias por esta invitación fue un agrado compartir desde la CEPAL con la CIDH hasta pronto Muchas gracias Alberto ciertamente nos deja una hoja de ruta excelente con sus aportes que ojalá también podamos llevar adelante en estrecha parcería con la CEPAL porque sin duda estamos compartiendo no solo la misma visión sino también la misma ambición para la igualdad y el acceso equitativo a las vacunas como la salida a esa crisis sanitaria económica social y también ambiental que la CEPAL tanto nos ayuda a visualizar también y por último vamos a escuchar a Alejandro Morlaquetti desde PASCO cuáles son las recomendaciones que tienen desde PASCO Alejandro para ayudarnos a aumentar el impacto de esta resolución Bueno muchas gracias coincidiendo con la mayoría de las cosas que se han dicho anteriormente bueno primero esta resolución como muchos de los documentos que hemos ido mencionando a lo largo del día de hoy primero ha hecho algo que es importante que es consolidar consolidar cómo miramos lo que siempre hemos hablado sobre el derecho a la salud sobre el derecho al proceso científico etcétera en una situación concreta que está sucediendo hoy y que nos ha obligado a interpretar el derecho internacional y los derechos humanos en clave de lo que es una pandemia y de lo que una pandemia pone como desafío y ahí lo han dicho muchos los que me precedieron tenemos que ver cómo estos mensajes llegan no solamente al mundo de los que estamos convencidos al mundo de los que ya sabemos y al mundo de los que venimos hablando de esto hace ya tiempo sino además cómo llegamos al resto esto esto plantea muchos desafíos y ha planteado desafíos a los propios estados miembros a los estados es decir esto ha sorprendido y por más que ya ha pasado un tiempo los desafíos se van planteando todos los días y se van planteando en términos de qué respuestas qué medidas en muchos de los eventos que hemos estado juntos y que hemos que hemos estado trabajando es decir siempre no dice lo mismo veníamos hablando veníamos hablando desde hace años de la interdependencia de los derechos civiles económicos sociales y culturales y la pandemia de pronto como si lo que venimos trabajando derechos humanos hace décadas no teníamos ninguna duda pero la pandemia lo puso así de frente como diciendo vieron que nací es decir esto es un tema de emergencia de salud pública hubo que tomar medidas sobre todo para reducir la transmisibilidad que han impactado los diferentes ámbitos de los derechos civiles políticos económicos sociales y culturales que al mismo tiempo son para ver cómo resolvemos el problema de la afectación de la salud pública mayor claridad de la indivisibilidad imposible ahora esto genera un montón de desafíos en materia de las decisiones que tienen que tomar los estados y los que tienen que tomar los que están tomando esas decisiones en los estados entonces creo que llegar en ese diálogo con los diferentes ministerios y con los diferentes actores los tradicionales y no tradicionales de los estados y por supuesto además la sociedad civil y las diferentes instituciones agencias programas y fondos de naciones unidas es claro es decir cómo hacemos cómo trabajamos a nivel nacional y cómo trabajamos a nivel regional y a nivel y a nivel global para que esto sea posible porque esto requiere como hemos hablado de una cooperación internacional hay mecanismos que hay que reforzar y creo que hablar de estos estándares y hablar de refuerzos de mecanismos como el caso de COVAX es clave y hay diferentes mecanismos de solidaridad que tienen que ser reforzados y además creo que hay que pensar esta resolución no porque haya que modificarla porque yo creo que como te hemos dicho es lo que abarca todo lo que tenía que abarcar pero sí pensar así como fuera de la pandemia así como se está de vacunas pensarla como documentos vivos y a esto a lo que me refiero es cuando estuvimos hablando de la resolución de pandemia es decir era bueno qué va a pasar cuando haya vacunas ahora estamos con la de vacunas y ahora estamos hablando en muchos casos en la mayoría de los países de las Américas estamos hablando sobre cómo hacemos para que esas vacunas lleguen pero en algún momento va a entrar la discusión en algún momento cuando las vacunas estén todas las que sean necesarias vamos a tener otra discusión seguramente que es qué hacemos con aquellos que no quieren vacunarse y qué pasa con la necesidad de llegar quizás a un tema de de salud pública y un tema de que puede ser necesaria la vacunación para lograr esta famosa inmunidad de rebaño pero hay personas que por diferentes razones argumentan no vacunarse y cómo vamos a y cómo vamos a trabajar y cómo vamos a mirar ese balance de derechos entre unos y otros y después vamos a tener que pensar esto ya en el futuro no solamente con respecto a lo que pasó con COVID vamos a tener que pensar cómo nos vamos a preparar para otros desafíos o para posibles futuras pandemias lo que quiero decir es porque además todo lo que hemos hecho durante este año en materia de estándares reinterpretar esos estándares reforzar esos estándares nos tiene que plantear también estos impactos que ha tenido la pandemia como muchos han dicho la pandemia parece que no discrimina en quien se contagia pero sí la pandemia discrimina en sus efectos cómo vamos a trabajar en esos efectos para que la próxima no nos agarre con la guardia baja de vuelta y para que no haya un impacto desproporcionado en muchos grupos de población y entonces creo que por eso digo lo vivo de todos estos documentos es decir qué esfuerzo vamos a hacer luego una vez que pase este estado de emergencia del cual lo estamos todos inmersos para prepararnos mejor para lo que no pase ojalá que no vuelva a pasar ojalá que no sea de esta gravedad y que mucho menos que sea de una gravedad mayor pero definitivamente esta experiencia nos tiene que servir para llegar de una forma diferente y para tener muchos mecanismos realmente aceitados para eliminar la inequidad en la respuesta como hemos tenido y como estamos teniendo en la actualidad Muchísimas gracias Alejandro totalmente de acuerdo que este como todos los documentos de derechos humanos son vivos deben estar a la altura de la realidad especialmente de quienes más sufren esa realidad y sin duda que el horizonte es esa recuperación transformadora y redistributiva diría yo que ojalá esta pandemia y el futuro incierto que nos plantea nos ayude a saber generar antes de darle la palabra a nuestra presidenta para que ella pueda agradecerles también este panel de lujo quisiera agradecer mucho al equipo de Revesca que ha estado respondiendo preguntas ahora estaba mirando muy por encima de esas preguntas tan interesantes importantes que llegaban desde Costa Rica Venezuela Colombia personas en situación de calle de Colombia han estado interactuando con nuestro equipo Bolivia Argentina Chile Brasil Perú ciertamente muy muy importante todas sus todas sus inquietudes y todas las respuestas que hayamos podido acercarles muchísimas gracias equipo por favor presidenta con usted la palabra gracias Soledad yo también quería bueno en primer lugar también agradecer a todas y todos creo que ha sido un panel excelente y más bien señalar que efectivamente lo que señalaba Alejandro Soledad es que a partir de la pandemia estamos ante desafíos permanentes situaciones cambiantes permanentes cuando ya creemos que de alguna manera estamos enfrentando esta crisis aparecen otros temas y otras crisis a llegar y ahí es un desafío enorme para para todo y todas ir adecuándonos ir adecuándonos ir adecuando los mecanismos ir adecuando las respuestas y también también estos documentos que tienen una forma propia de acuerdo a las circunstancias creo que ha sido fundamental escucharles por lo menos para mí creo la pandemia ha traído muchos desafíos nuevos para el sistema interamericano de derechos humanos temas que estaban lo señalaba Alejandro el acceso a la salud el acceso a internet la brecha digital son todos temas que estaban dando vuelta el derecho a una vivienda adecuada pero nunca le habíamos dado la importancia que tenían y la prioridad que tenían hasta ahora y desde esa perspectiva también todo el debate en torno a las políticas fiscales y derechos humanos las regulaciones económicas el tema de la propiedad intelectual yo soy relatora de pueblos indígenas y todo el tema de la propiedad intelectual en relación con la medicina tradicional de los pueblos indígenas es un tema que los pueblos indígenas llevan años tratando y tampoco nunca ha sido atendido como corresponde y ahora la pandemia nos trae el debate mucho más amplio porque ya es con las propias empresas pero creo que ahí yo recojo los enormes desafíos que tenemos y ahí creo que la importancia es fundamental y lo señalaba entre otros creo que Alberto y es lo que hemos estado haciendo desde la comisión en el último año que es abrirnos a otros actores que no son solo las organizaciones de derechos humanos o los organismos de derechos humanos sino también abrirnos a un diálogo con economistas con salubristas lo hemos estado haciendo y creo que ese principal desafío de la pandemia bueno cambió el mundo cambió la forma de trabajar pero también cambió el debate y también cambió la necesidad de abrir hacia otros actores no tradicionales y ahí recojo la necesidad de establecer cierto una relación más cercana con los organismos de cooperación internacional y regional y también los bancos multilaterales que también tienen un deber fundamental y de alguna manera también uno olvida en este debate que es el rol que cumplen los bancos multilaterales en esta crisis y otras que vendrán y ahí bueno agradecerles estamos muy atentes lamentablemente a todos estos nuevos desafíos y permanentemente abiertos a a todos los diálogos habidos para ver y creo que esta ha sido una instancia muy importante cada uno desde sus disciplinas desde su visión y simplemente agradecer y agradecer a Soledad y su equipo y al equipo de la Secretaría Ejecutiva por haber hecho esto posible y espero de verdad y lo digo honestamente que este sea el inicio de varios diálogos precisamente porque los desafíos van cambiando así que muchas gracias a todas y todos por la presencia y sobre todo por la sugerencia tomamos nota del plan de acción creo que no es mala idea al contrario creo que es una excelente idea y vamos a trabajarlo así que muchas gracias muchas gracias presidenta por subrayar unos pocos mensajes claves que ya dábamos precisamente con con la presidenta en el comunicado de prensa en el que lanzamos la resolución reafirmar para nuestra audiencia que las vacunas contra el COVID-19 para la comisión son un bien público mundial y regional que los regímenes de propiedad intelectual deben dejar de ser un obstáculo que impida la producción de vacunas seguras y efectivas para garantizar el acceso universal y equitativo a las mismas que debe evitarse el nacionalismo y el accionismo sanitario garantizándose que las vacunas lleguen a los países de ingresos medios y bajos y en particular a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema como nos indicaba el representante de Cepal va a crecer en números astronómicos durante este año entonces resulta urgente coordinar acciones regionales efectivas basadas en la solidaridad internacional y desde la comisión y especialmente desde su redes estamos haciendo un monitoreo constante sobre la distribución y acceso a las vacunas en la región constatando que la desigualdad que caracteriza a las Américas se refleja de manera cruel también en relación con las vacunas por eso también que las recomendaciones que esta resolución contiene se materialicen resulta crucial y que a partir de este encuentro les pedimos muy especialmente a ustedes como a quienes nos siguen a conformar una alianza regional por el acceso universal y equitativo a las vacunas contra el COVID-19 de forma que poniendo en el centro los derechos humanos sin discriminación logremos apoyar los esfuerzos en marcha para que nadie quede atrás en el acceso a las vacunas muchísimas gracias a todos y a todas por seguir este webinar seguimos trabajando por esta temática en nuestra sacro y COVID-19 un saludo muy cordial a todas y todos nuestros panelistas al equipo que ha hecho posible esta transmisión y por supuesto a nuestra presidenta y a toda la comisión a la que vuelvo a felicitar por la apertura con la que se está dando una respuesta a la situación de la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos muchísimas gracias buenos días buenas tardes a quienes se encuentran en Europa un gusto buenas tardes muchísimas gracias a todos y a todas equipo gracias 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 Gracias.